Capítulo 21 Donde se prosigue las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos Cuando estaba Don Quijote y Sancho en las razones referidas en el capítulo antecedente se oyeron grandes voces y gran ruido, y dábanlas y causaban en los de las yeguas que con larga carrera y grita iban a recibir a los novios que rodeados de mil géneros de instrumentos y de invenciones venían acompañados del cura y de la parentela de entre ambos y de toda la gente más lucida de los lugares circunvencinos, todos vestidos de fiesta y como Sancho vio a la novia, dijo A buena fe que no viene vestida de labradora, sino de garrida palaciega Pardiez que según diviso, que las patenas que había de traer son ricos corales y la palmilla verde de cuenca es terciopelo de treinta pelos y montas que la guarnición es de tiras de lienzo blanco voto a mí que es de raso, pues tomadme las manos adornadas con sortijas de azabache no medre yo si son anillos de oro y muy de oro y empedrados con perlas blancas como una cuajada que cada una debe de valer un ojo de la cara hoy de puta, que cabellos, que ni son postizos que no los he visto más lenguos ni más rubios en toda mi vida no, si no poned la tacha en el brío y en la talle y no la compareis a una palma que se mueve cargada de racimos de rápiles que lo mismo parecen los que dijes que traen pendientes de los cabellos y de la garganta juro a mi ánima que ella es una chapada moza y que puede pasar por los bancos de Flandes ríose don Quijote de las rústicas alabanzas de Sancho Panza parecióle que fuera de su señora Dulcinea del Toboso no había visto mujer más hermosa jamás venía la hermosa quiteria algo descolorida y debía de ser de la mala noche que siempre pasan las novias en componerse para el día del venidero de sus bodas ibanse acercando a un teatro que a un lado del prado estaba adornando de alfombras y ramos a donde se habían de hacer los desporios y de donde habían de mirar las danzas y las invenciones y a la sazón que llegaban al puesto oyeron a sus espaldas grandes voces y una decía esperaos un poco gente tan inconsiderada pero presurosa a cuyas voces y palabras todos volvieron la cabeza y vieron que las daba un hombre vestido al parecer de un sallo negro gironado de carmesí a llama venía coronado como se vio luego con una corona de funesto ciprés en las manos traía un bastón grande en llegando más cerca fue conocido de todos por el gallardo basilio y todos estuvieron suspensos esperando en que había de parar sus voces y sus palabras temiendo algún mal sucesos de su venida de semejante llegó en fin cansado y sin aliento y puesto delante de los desposados hincando el bastón en el suelo que temía el cuento de una punta de acero mudada a la color puesto los ojos en quitería con voz tremenda y ronca estas razones dijo bien sabes desconocida quiteria que conforme a la santa ley que profesamos que viviendo yo tú no puedes tomar esposo y juntamente no ignoras que por esperar yo que el tiempo y mi diligencia mejorasen los bienes de mi fortuna no he querido dejar de guardar el decoro que a la honra convenía pero tú echando las espaldas todas las obligaciones que debes a mi buen deseo quieres hacer señor de lo que es mío a otro cuyas riquezas le sirven no sólo de buena fortuna sino de buenísima aventura y para que la tenga colmada y no como yo pienso que la merece sino como se la quieren dar los cielos yo por mis manos desearé el imposible o el inconveniente que pueda estorbársela quitándome a mí de por medio viva viva el rico camacho con la ingrata quitería largos y felices siglos y muera muera el pobre vacilo cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura y diciendo esto asió del bastón que tenía hincado en el suelo y quedándose la mitad de él en la tierra mostró que servía de vaina a un mediano estoque que en él sepultaba y puesta la que se podía llamar empuñadura en el suelo con ligero desenfado y determinado propósito se arrojó sobre él y en un punto mostró la punta sangrienta a las espaldas con la mitad de la cerrada cuchilla quedando el triste bañado en su sangre y teniendo en el suelo de sus mismas armas traspasado acudieron luego sus amigos a favorecerle con dolidos de su miseria y lastimosa desgracia dejando a don Quijote y a Rocinante acudió a favorecerle y le tomó en sus brazos y halló que aún no había expirado quisieronle sacar el estoque pero el cura que estaba presente fue de parecer que no se le sacasen antes de confesarle porque sacársele y el expirar sería todo a un tiempo pero volviendo un poco en sí vacileó con voz doliente y desmayada dijo si quisieses cruel quitería darme en este último y forzoso trance la mano de esposa aún pensaría que mi temeridad tendría desculpa pues en ella alcancé el bien de ser tuyo el cura oyendo lo cual le dijo que atendiese a la salud del alma antes que a los gustos del cuerpo y que pidiese muy de veras a Dios perdón de sus pecados y de su desesperada determinación a lo cual replicó Basilio que en ninguna manera se confesaría si primero quitería no le daba la mano de ser su esposa que aquel contento le adoraría la voluntad y le daría el aliento para confesarse en oyendo don Quijote la petición del herido en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y puesta en razón y además muy excedera y que el señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria viuda del valeroso Basilio como si la recibiera del lado de su padre aquí no ha de haber más de un sí que no tenga otro efecto que el pronunciarse pues el tálamo de estas bodas ha de ser la sepultura todo lo oía Camacho y todo le tenía suspenso y confuso sin saber qué hacer ni qué decir pero las voces de los amigos de Basilio fueron tantas pidiéndole que consintiese que Quiteria le diese la mano de esposa porque su alma no se perdiese partiendo desesperado de esta vida que le movieron y aún forzaron a decir que si Quiteria quería dársela que él se la contentaba pues todo era dilatar por un momento el cumplimiento de sus deseos luego acudieron todos a Quiteria y unos con ruegos y otros con lágrimas y otros con eficaces razones la persuadían que diese la mano al pobre Basilio y ella más dura que un mármol y más sesga que una estatua mostraba que ni sabía ni podía ni quería responder palabra ni la respondiera si el cura no le dijera que se determinase presto en lo que había de hacer porque tenía Basilio ya el alma en los dientes y no daba lugar a esperar inresolutas determinaciones entonces la hermosa Quiteria sin responder palabra alguna curvada al parecer triste y pesarosa llegó donde Basilio estaba ya los ojos vueltos el aliento corto y apresurado murmurando entre los dientes el nombre de Quiteria dando muestras de morir como gentil y no como cristiano llegó en fin Quiteria y puesto de rodillas le pidió la mano por señas y no por palabras desencajó los ojos vacilos y mirándola atentamente le dijo oh Quiteria que has venido a ser piadosa a tiempo cuando tu piedad ha de servir me dé cuchillo que me ha de quitar la vida pues ya no tengo fuerzas para llevar la gloria que me ha dado a escoger por tuyo ni para suspender el dolor que tan a prisa me va cubriendo los ojos con la espantosa sombra de la muerte lo que te suplico es oh falta estrella mía que la mano que me pides y quieres darme no sea por cumplimiento ni para engañarme de nuevo sino que confieses y digas que sin hacer fuerza a tu voluntad me la entregues y me la des como a tu legítimo esposo pues no es razón que un trance como este me engañe ni uses de fingimiento con tantas con tantas verdades ha tratado conmigo entre estas razones se desmayaba de modo que todos los presentes pensaban que cada desmayo le había de llevar el alma consigo quitería toda honesta y vergonzosa siendo con su derecha mano la de Basilio le dijo ninguna fuerza bastante ha de torcer mi voluntad así como la más libre que tengo te doy la mano legítima esposa y recibo la tuya si es que me la das de tu libre albedrío sin que la turbe ni contraste la calamidad en la que el discurso acelerado te ha puesto si doy respondió Basilio no turbado ni confuso sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme así me doy y me entrego por tu esposo y yo por tu esposa respondió quitería ahora vivas largos años ahora te lleven mis brazos a la sepultura para estar herido en este maceo dijo este punto Sancho Panza mucho habla hágale que se deje de requiebros y que le atienda su alma que mi parecer más que tiene en la lengua que en los dientes estado pues ha sido de las manos Basilio y Quiteria el cura tierno y lloroso los echó la bendición y pidió al cielo de ese buen pozo a la madre nuevo desposado el cual así como la recibió la bendición con presa ligereza se levantó en pie y con no vista de su envoltura se sacó el estoque a quien servía de vaina su cuerpo quedaron todos los circunstantes admirados y algunos de ellos más simples que curiosos en alta voce comenzaron a decir milagro milagro pero Basilio replicó no milagro milagro sino industria industria el cura desatentado y atónito acudió con ambas manos a tentar la herida y halló que en la cuchilla había pasado no por la carne y costilla de Basilio sino por un cañón hueco de hierro que llenó de sangre en aquel lugar bien acomodado tenía preparada la sangre según después se supo de modo que no se enlace finalmente el cura y camacho con todos los más circunstantes se tuvieron se tuvieron por burlados y escarnidos la esposa no dio muestras de pesar de la burla antes oyendo decir que aquel casamiento por haber sido engañoso no había de ser valedero dijo que ella le confirmaba de nuevo de lo cual coligieron todos que de consentimiento y sabiduría de los dos se había trazado aquel caso de lo que quedó Camacho y sus valederos tan corridos que remitieron su venganza a las manos y desenvainando muchas espadas arremetieron a Basilio en cuyo favor en un instante se desenvainaron casi otras tantas y tomando la delantera a caballo don Quijote con la lanza sobre el brazo y bien cubierto de su escudo se hacía dar lugar a todos Sancho a quien jamás pluguieron ni solazaron semejantes fechurías se acogió a las tinajas donde había sacado su agradable espuma pareciéndole aquel lugar como sagrado que había de ser tenido en respeto don Quijote a grandes voces decía Teneos señores Teneos que no es razón tome venganza en los agravios que el amor nos hace y advertir que el amor y la guerra son una misma cosa y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo así en las contiendas y competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea como no sea en menoscabo y deshonra de la cosa amada Quiteria era de Basilio y Basilio de Quiterio por justa y favorable disposición de los cielos Camacho es rico y podrá comprar su gusto cuando donde y como quiere Basilio no tiene más de esta oveja y no se la ha de quitar alguno por poderoso que sea que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre y el que lo intentare primero ha de pasar por la punta de esta lanza y en esto la ablandió tan fuerte y tan diestramente que puso pavor en todos los que no le conocían y tan intensamente se fijó en la imaginación de Camacho el desdén de Quiteria que se le borró de la memoria en un instante y así tuvieron lugar con él las persuasiones del cura que era varón prudente y bien intencionado con las cuales quedó Camacho y los de su parcialidad pacíficos y sosegados en señal de lo cual volvieron las espadas a sus lugares culpando más a la facilidad de Quiteria que a la industria de Basilio haciendo discurso Camacho que si Quiteria quería bien a Basilio toncella también le quisiera cazada y que debía de dar gracias al cielo más que haberse la quitado que por haberse la dado Consolado pues y pacífico Camacho y los de su mesnada todos los de la de Basilio se sosegaron y el rico Camacho por mostrar que no sentía la burla ni lastimaba en nada quiso que las fiestas pasasen adelante como si realmente se desposaran pero no quisieron asistir a ellas Basilio ni su esposa ni secuaces y así se fueron a la aldea de Basilio que también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga honre y ampare como los ricos tienen quien los lisonjea y acompaña lleváronse consigo a Don Quijote estimándole por hombre de valor y de pelo en pecho a solo Sancho se le escureció el alma por verse imposibilitado de aguardar la espléndida comida y fiestas de Camacho que duraron hasta la noche y así ascenderado y triste siguió a su señor que con la cuadrilla de Basilio iba y así se dejó atrás las ollas de Egipto aunque las llevaba en el alma cuya ya casi consumida y acabada espuma que en el caldero llevaba le representaba la gloria y la abundancia del bien que perdía y así congojado y pensativo aunque sin hambre sin apearse del rucio siguió las huellas de Rocinante donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos que está en el corazón de la mancha a quien dio felicesima el valeroso don Quijote de la mancha grandes fueron y muchos los regalos que los desposados hicieron a don Quijote obligados de las muestras que había dado defendiendo su causa y al par de la valentía le graduaron a discreción teniéndole por un sic en las armas y por un cicerón en la elocuencia el buen Sancho se refociló tres días a costa de los novios de los cuales se supo que no fue traza comunicada con la hermosa quitería el herirse fingidamente sino industria de Basilio esperando de la el mismo suceso que se había visto bien es verdad que confesó que había dado parte de su pensamiento a algunos de sus amigos para que al tiempo necesario favoreciesen su intención y abonacen su engaño no se pueden ni deben llamar engaños dijo don Quijote los que ponen la mira en virtuosos fines y que el de casarse a los enamorados era el fin de más excelencia advirtiendo que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad porque el amor es toda alegría regocijo y contento y más cuando el amante está en posesión de la cosa amada contra quien son enemigos opuestos y declarados la necesidad y la pobreza y que todo esto decía con intención de que se dejase el señor vacilo de ejercitar las habilidades que sabe que aunque le daban fama no le daban dineros y que atendiese en la hacienda por medios lícitos e industriosos que nunca faltan a los prudentes y aplicados el pobre honrado si es que puede ser honrado al pobre tiene prenda en tener mujer hermosa que cuando se la quitan le quitan la honra y se la matan la mujer hermosa honrada cuyo marido es pobre merece ser coronada con la oreja de igles y palmas de vencimiento y trunfo la hermosura por sí sola atrae la voluntad de cuantos la miran y conocen y como a señor lo gustoso se la baten las aguilas reales y los pájaros altaneros pero si a la tal la hermosura se le juntan la necesidad y la estrecheza también le envise los cuerpos los milanos y las otras aves de rapiña y la que está a tantos encuentros firmes bien merece llamarse corona de su marido mira discreto vacilo añade don Quijote opinión fue de no sé qué sabio que no había en todo el mundo sino una sola mujer buena y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella sola buena era la suya y así viviría contento yo no soy casado ni hasta ahora me ha venido el pensamiento serlo y con todo esto me atrevería a dar consejo al que me lo pidiese del modo que había de buscar la mujer con quien se quisiese casar lo primero le aconsejaría que mirase más a la fama que a la hacienda porque la buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena sino con parecerlo que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas si traes buena mujer a tu casa fácil cosa sería conservarla y aún mejorarla en aquella bondad pero si la traes mala en el trabajo te pondrá el enmendarla que no es muy que no es muy asedero pasar de un extremo a otro yo no digo que sea imposible pero téngolo por dificultoso oí a todo esto Sancho y dijo entre sí este mi amo cuando yo hablo de cosas de me hoyo y de sustancias suele decir que podría yo tomar un púlpito en las manos y irme por este mundo adelante predicando lindezas yo digo del que cuando comienza a enliar sentencias y a dar consejos no solo puede tomar púlpito en las manos sino dos en cada dedo y andarse por esas plazas a ¿qué quieres boca? bálate el diablo por caballero andante que tantas cosas sabes yo pensaba en mi ánima que solo podía saber aquello que tocaba a sus caballerías pero no hay cosa donde no pique y deje de meter su cuchara murmuraba esto algo Sancho y entre yo le su señor y preguntó ¿qué murmura Sancho? no digo nada ni murmuro nada respondió Sancho solo estaba diciendo entre mí que quisiera haber oído lo que vuesa merced aquí ha dicho antes que me casara que me quizás dijera yo ahora el buey suelto bien se lame tan mala es tu Teresa Sancho dijo Don Quijote no es muy mala respondió Sancho pero no es muy buena a lo menos no es tan buena como yo quisiera mala hace Sancho dijo Don Quijote en decir mal de tu mujer que en efecto es madre de tus hijos no debemos nada respondió Sancho que también ella dice mal de mí cuando se le antoja especialmente cuando está celosa que entonces sufra el mismo Satanás finalmente tres días estuvieron con los novios donde fueron regalados y servidos como cuerpo de rey pidió Don Quijote al diestro licenciado que le diese una guía que le encaminase a la cueva de Montesinos porque tenía un gran deseo de entrar en ella y ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían por todos aquellos contornos el licenciado le dijo que le daría a un primo suyo famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballería el cual con mucha voluntad le pondrían a la boca de la misma cueva y le enseñaría las lagunas de Ruidera famosas a sí mismo en toda la mancha y aún en toda España y dijole que llevaría con el gusto de entrenamiento a causa de que era mozo que sabía leer libros para imprimir y dirigirlos a príncipes finalmente el primo vino con una pollina preñada cuya albarda cubría un gañado tarpete o herpillera encilló Sancho a Rocinante y enderezó el rocío proveyendo su alforja a la cual le acompañaron las del primo a sí mismo bien proveídas y encomendándose a Dios y dependiéndose de todo se pusieron en camino tomando la derrota de la famosa cueva de Montesinos en el camino preguntó don Quijote al primo de qué género y calidad eran sus ejercicios su profesión sus estudios a lo que él respondió que su profesión era ser humanista sus ejercicios y estudios componer libros para dar la estampa todos de gran provecho y no menos entretenimiento para la república que el uno institulaba las libras donde pintaba 703 libras con sus colores montes y cifras de donde podían sacar y tomar lo que quisiesen en tiempo de fiesta o reocijo los caballeros cortesándonos sin andar mendigando de nadie ni la la picando como dicen el ser velo el ser velo por sacarlas conforme a su deseo e instituciones porque doy al celoso al desdeñado al olvidado y al ausente las que le convienen que le vendrán más justas que pecadoras otro libro tengo también a quien he de llamar metamorfosios o Ovidio español de invención nueva y rara porque en él imitando a Ovidio a lo burlesco pinto quien fue Giralda de Sevilla y el ángel de Magdalena quien el caño de Bezinguerra de Córdoba quien es los toros de Guisando la Sierra Morena las fuentes de Leganitos y Lavapiés en Madrid no olvidándonos de la del Piojo de la del caño dorado y de la Piora y esto con sus alegorías metáforas y traslaciones de modo que alegran suspenden y enseñan a un mismo punto otro libro tengo que le llamo Suplemento o Virgilio Pelidoro que trata de la invención de las cosas que es de grande erudición y estudio a causa que las cosas que se dejó de decir Polidoro de gran sustancia las averiguo yo y las declaro por gentil estilo olvidósele a Virgilio de declararnos quien fue el primero que tuvo catarro en el mundo y el primero que tomó las funciones para curarse del morbo gálico y yo lo declaro al pie de la letra y lo autorizo con más de 25 autores porque vea vuestra merced si he trabajado bien y si ha de ser útil el tal libro a todo el mundo Sancho que había estado muy atento a la narración del primo le dijo dígame señor así Dios le dé buena manderecha en la impresión de sus libros sabría decir que si sabrá pues todo lo sabe quien fue el primero que se rascó en la cabeza que yo para mí tengo que debió de ser nuestro padre Adán si sería respondió el primero porque Adán no hay duda sino que tuvo cabeza y cabellos y siendo esto así y siendo el primer hombre del mundo alguna vez se rascaría así lo creo yo respondió Sancho pero dígame ahora quien fue el primer volteador del mundo en verdad hermano respondió el primero que no me sabré determinar por ahora hasta que lo estudie yo lo estudiaré envolviendo a donde tengo mis libros y yo satisfaré cuando otra vez nos veamos que no ha de ser esta la postrera pues mire señor replicó Sancho no tome trabajo en esto que ahora he caído en la cuenta de lo que he preguntado sepa que el primer volteador del mundo fue Lucifer cuando le echaron o arrojaron del cielo que vino volteando hasta los abismos tienes razón amigo dijo el primo y dijo Don Quijote esa pregunta y respuesta no es tuya Sancho alguno lo has oído decir calle señor replicó Sancho que a buena fe que si me doy a preguntar y a responder que no acabe de aquí a mañana si que para preguntar necedades y responder disparates no he menester yo andar buscando ayuda de vecinos mas has dicho Sancho de lo que sabes dijo Don Quijote que hay algunos que se casan en saber y averiguar cosas que después de sabidas y averiguadas no importa un ardite al entendimiento ni a la memoria y entre estas y otras gustosas pláticas se les pasó aquel día y en la noche se albergaron en una pequeña aldea donde dijo al primo de Don Quijote que desde ahí a la cueva de Montesinos no había más de dos leguas y que así llevaban determinados de entrar en ella era en monester que proverse de sogas para atarse y desahogarse en la profundidad Don Quijote dijo que aunque llegase al abismo había de dónde había ver dónde paraba y así compraron casi cien brazas de soga y otro día a las dos de la tarde llegaron a la cueva cuya boca era espaciosa y ancha pero llena de cambroneras y ranzas y malezas tan espesas e intrincadas que todo en todo le ciegan y encubre en buen momento se apearon el primo Sancho y Don Quijote el cual los dos ataron y fue fortísimamente con las sogas y en tanto que lo ceñaban le dijo Sancho mira a vuestra merced señor mío que hace que no se quiera sepultar en la vida ni que se ponga donde parezca frasco que le ponen a enfiar en algún pozo si que a vuestra merced no le toca ni atañe ser el escudriñador de esta que debe ser peor que mazmorra alta y calla respondió Don Quijote que tal empresa como aquesta Sancho amigo para mí estaba guardada y entonces dijo la guía suplico a vuestra merced señor Don Quijote que mire bien y especule con cien ojos lo que hay allá adentro quizá habrá cosas que las ponga yo en el libro de mis transformaciones en manos está el panadero que le sabrá bien tañer respondió Sancho Panza dicho esto y acabada la ligadura de Don Quijote que no fue sobre el arnés sino sobre el jubón de armar dijo Don Quijote inadvertidos hemos andado en no habernos proveído de algún esquilón pequeño que fuera atado junto a mí en esta misma soga con cuyo sonido se entendiera que todavía bajaba y estaba vivo pero pues ya no es posible a la mano de Dios que me guíe y luego se hincó de rodillas y hizo una oración en voz baja al cielo pidiendo a Dios le ayudase y le diese buen suceso en aquella al parecer peligrosa y nueva aventura y en voz alta dijo oh señora de mis acciones y movimientos clarísima y sin par dulcinea del toboso si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y rogaciones de tu venturoso amante por tu inaudita belleza te ruego las escuches que no son otras que rogarte no me niegues tu favor y amparo ahora que tanto le he menester yo voy a despeñarme a emposarme y a hundirme en el abismo que aquí se me representa solo porque conozca el mundo que si tú me favoreces no habrá imposible a quien yo no acometa y acabe y en diciendo esto se acercó a la cima vio no ser posible descolgarse ni hacer lugar a la entrada si no era a fuerza de brazos o acuchilladas y así poniendo mano a la espada comenzó a derribar y a cortar de aquellas malezas que a la boca de la cueva estaban por cuyo ruido y estruendo salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos y grajos tan espejos y con tanta priesa que dieron con don Quijote en el suelo y si él fuera grosero como católico cristiano lo tuviera a mala señal y excusara de encerrarse en lugar semejante finalmente se levantó y viendo que no salían más cuervos ni otras aves nocturnas como fueron murciélagos que así mismo entre los cuervos salieron dándole soga el primo y Sancho se dejó calar al fondo de la caverna espantosa y al entrar echándole Sancho su bendición y haciendo sobre él mil cruces dijo Dios te guíe y la peña de Francia junto a la trinidad de la galleta flor, nata y espuma de los caballeros andantes allá vas valentón del mundo corazón de acero brazos de bronce Dios te guíe otra vez y te vuelve libre sano y si cautela la luz de esta vida que dejas por enterrarte en esta escuridad que busca casi las mismas plegarias y deprecaciones hizo el primo iba Don Quijote dando voces que le diesen soga y más soga y ellos le daban poco a poco y cuando las voces que acanaladas por la cueva salían dejaron de oírse ya ellos tenían descalgadas las cien brazas de soga y fueron de parecer de volver a subir a Don Quijote pues no le podían dar más cuerda con todo eso se detuvieron como media hora al cabo del cual espacio volvieron a recoger la soga con mucha facilidad y sin peso alguno señal que le hizo imaginar que Don Quijote se quedaba adentro y creyéndolo así Sancho lloraba amargamente amargamente y tiraba con mucha priesa por desengañarse pero llegando a su parecer a poco de las ochenta brazas sintieron peso de que ese extremo se alegraron finalmente a las diez vieron distantemente a Don Quijote a quien dio voces Sancho diciéndole sea vuestra merced muy bien vuelto señor mío que ya pensábamos que se quedaba allá para casta pero no respondía a palabra Don Quijote y sacándole del todo vieron que traía cerrados los ojos con muestras de estar dormido tendieronle en el suelo y desliaronle y con todo esto no despertaba pero tanto le volvieron y revolvieron sacudieron y menearon que al cabo de un buen espacio volvió en sí desperezándose bien como si de algún grave y profundo sueño despertara mirando a una y otra parte como espantando dijo Diosos los perdonó perdón y amigos que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado en efecto ahora acabo de conocer que todos los contentos de esta vida pasan como sombra y sueño o se marchitan como la flor del campo o desdichado montesinos o malferido durandarte o sinventura belerma o llorosa guardiana y vosotros sin dicha hijas de ruidera que mostráis en vuestras aguas las que lloraron vuestras hermosos ojos con grande atención escuchaban el primo y Sancho las palabras de Don Quijote que las decía como si con dolor inmenso las sacara de las entrañas suplicaron y les diese a entender lo que decía y les dijese lo que en aquel infierno había visto infierno le llamáis dijo Don Quijote pues no le llaméis así porque no lo merece luego lo veréis pidió que le diesen algo de comer que traía grandísima hambre tendieron la arpillera del primo sobre la verde hierba acudieron a la despensa de sus alfojas y sentados todos tres en buen humor y compañía merendaron y cenaron todo junto levantada la arpillera dijo Don Quijote de la mancha no se levante nadie y de estadme hijos todos atentos de las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa las cuatro de la tarde serían cuando el sol entre nubes cubierto con luz escasa y templados rayos dio lugar a Don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto y comenzó en el modo siguiente a obra de doce o catorce estados de la profundidad de esta mazmorra a la derecha mano se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas entrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos le responden abiertos en la superficie de la tierra esta concavidad y espacio vi yo a tiempo cuando yo ya iba cansado y movido de verme pendiente y colgado de la soga caminar por aquella escura región abajo sin llevar cierto ni determinado camino y así determiné entrarme en ella y descansar un poco fui recogiendo la soga que enviaban y haciendo de ella una rosca o rimero me senté sobre él pensativo además considerando lo que hacer debía para calar al fondo no teniendo quien me sustentase y estando en este pensamiento y confusión de repente y sin procurarlo me salteó un sueño profundísimo y cuando menos lo pensaba sin saber cómo ni cómo no desperté de él y me hallé en la mitad del más bello ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza ni imaginar la más discreta imaginación humana despabilé los ojos límpiémelos y vi que no dormía sino que realmente estaba despierto con todo esto me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha pero el tacto el sentimiento los discursos concertados que entre mí hacía me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora ofiéseme luego a la vista un real y suntoso palacio o alcazar cuyos muros paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados del cual abriéndose dos puertas vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano vestido con un capuz de valleta morada que por el suelo le arrastraba señale los hombros y los pechos con una boca colegial de raso verde cubríle la cabeza una gorra milésima negra y la barba canisma le pasaba de la cintura no traía arma ninguna sino un rosario de cuentas en la mano mayores que medianas nueces y los dieces así mismo como huevos medianos de avestruz el continente el paso la gravedad y la anchísima presencia de cada cosa de por sí y todas juntas me suspendieron y admiraron llegóse a mí y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente luego decirme luego tiempos a valeroso caballero don Quijote de la Mancha que los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte para que des noticias al mundo de lo que encierra y cubre la profunda presencia por donde has entrado llamada la cueva de Montesinos hazaña solo guardada para ser acometida increíble corazón de tu ánimo estupendo ven conmigo señor clarísimo que te quiero mostrar las maravillas que es de transparente Alcazar Zolapa de quien soy el alcaide y guarda mayor perpetuo porque soy el mismo Montesinos de quien la cueva toma nombre apenas me dijo que era Montesinos cuando le pregunté si fue verdad todo lo que en el mundo de aquí arriba se contaba que él había sacado la mitad del pecho con una pequeña daga el corazón de su grande amigo Durandarte llevándole a la señora Valerma con él se mandó al punto de su muerte respondióme que en todo decían verdad sino en la daga porque no fue de daga ni pequeña sino un puñal buido más agudo que una lesna debía ser dijo este punto Sancho en tal puñal de Ramón de Oses el sevillano no sé prosiguió Don Quijote pero no sería de ese puñalero porque Don Ramón de Oses fue ayer y de los de Roces Valles donde acondeció esta desgracia hace muchos años y esta averiguación no es de importancia ni turba ni altera la verdad y contexto de la historia así es respondió el primo prosiga vuestra merced señor Don Quijote que le escucho con el mayor gusto del mundo no con el menor le cuento yo respondió Don Quijote y así digo que el venerable Montesino me metió en el cristalino palacio donde en una sala baja fresquísima sobremodo y toda de alabastro estaba un sepulcro de mármol con una gran maestría fabricado sobre el cual vi un caballero tendido de largo a largo no de bronce ni de mármol ni de jaspe hecho como lo suele haber en otros sepulcros sino de pura carne y de puro hueso tenía la mano derecha que a mi parecer es algo peluda y nervosa señal de tener muchas fuerzas su dueño puesta sobre el lado del corazón y antes de que preguntase nada a Montesinos viéndome suspenso mirando al del sepulcro me dijo este es mi amigo Durandarte flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo tienele aquí encantado como me tiene a mi y a otros muchos y muchas Merlín aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo sino que supo como dicen un punto más que el diablo el cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe y ello dirá andando los tiempos que no están muy lejos según imagino lo que a mí me admira es que sé tan cierto como ahora es de día que Durandarte acabó los de su vida en mis brazos y que después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos y en verdad que debía de pesar dos libras porque según los naturales el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que lo tiene pequeño pues siendo esto así y que realmente murió este caballero como ahora se queja y sospira de cuando en cuando como si estuviese vivo esto dicho el misero Durandarte dando una gran voz dijo oh mi primo Montesinos lo postreró que os rogaba que cuando yo muere muerto y mi animada arrancada que llevéis mi corazón a donde Belermar estaba sacándole del pecho ya con un puñal ya con daga oyendo lo cual el venerable Montesinos se puso de rodillas ante el lastimado caballero y con lágrimas en los ojos le dijo ya señor Durandarte carísimo primo mío ya hice lo que me mandaste en el asiago día de nuestra pérdida yo saqué el corazón lo mejor que pude sin que os dejase una mínima parte en el pecho yo le limpie con un pañizuelo de puntas yo partí con él de carrera para Francia habiendo primero puesto en el seno de la tierra con tantas lágrimas que fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme con ellas la sangre que tenía de haberos andado en las entrañas y por más señas primo de mi alma en el primero lugar que topé saliendo de Roncesvalles eché un poco de sal en vuestro corazón porque no oliese mal y fuese sino fresco a lo menos somos amados a la presencia de la señora Belerma a la cual con vos y conmigo y con Guidiana vuestro escudero y con la dueña Ruidera y sus siete hijas y dos sobrinas y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos nos tiene aquí encantados el sabio Merlín a muchos años y aunque pasan de 500 no se ha muerto ninguno de nosotros solamente falta Ruidera y sus hijas y sobrinas las cuales llorando por compasión que debió de tener Merlín de ellas las convirtió entre otras tantas lagunas que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha las llaman las lagunas de Ruideras las siete son de los reyes de España y las dos sobrinas de los caballeros de la orden de Santísima que llaman de San Juan Guadiana vuestro escudero planeando a sí mismo vuestra desgracia fue convertido en un río llamado de su mismo nombre el cual cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba que se sumergió en las entrañas de la tierra pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y la gente le vean vanle administrando de sus aguas las referidas lagunas con las cuales y con otras muchas que se llegan entre pomposo y grande en Portugal pero con todo esto por donde quiera que va muestra su tristeza y melancolía y no se aprecia de criar en sus aguas peces regalados y de estima sino burdos y desabridos bien diferentes de los de tajo dorado y esto que ahora os digo oh primo mío os lo he dicho muchas veces y como no me respondéis imagino que no me dais crédito o no me oís de lo que yo recibo tanta pena cual Dios lo sabe unas nuevas os quiero dar las cuales ya que nos servirán de alivio a vuestro dolor no os la aumentarán en ninguna manera sabéis que tenéis aquí en vuestra presente abrid los ojos y veréislo aquel gran caballero de quien tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlín aquel Don Quijote de la Mancha digo que de nuevo con mayores ventajas en que los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante caballería por cuyo medio y favor podría ser nuestros fuésemos desencantados que la gran desesaña para los grandes hombres están guardadas y cuando si sea respondió el lastimado durandarte con bote esmayada y baja y cuando si no sea oprimo digo paciencia y barajar y volviéndose de lado tornó a su acostumbrado silencio sin hablar más palabra oyeronse en esto grandes alaridos y llantos acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos volví la cabeza y vi por las paredes de cristal que por otra sala pasaba una procesión de dos hileras de hermosísimas doncellas todas vestidas de luto con turbantes blancos sobre las cabezas al modo turquesco al cabo y fin de las hileras venía una señora que con la gravedad lo parecía asimismo vestida de negro con tocas blancas tan tendidas y largas que besaban a tierra su turbante era mayor dos veces que el mayor de alguna de las otras era cejijunta y la nariz algo chata la boca grande pero colorados los labios los dientes que tal vez lo descubría mostraban cerralos y no bien puestos aunque eran blancos como unas peladas almendras traían las manos un lienzo delgado y entre él a lo que pude divisar un corazón de carne momia según venía seco y amojamado dijo Montesinos como toda aquella gente de la procesión eran sirvientes de Durandarte y de Belerma que allí con sus dos señores estaban encantados y que la última que traía el corazón entre el lienzo y en las manos era la señora Belerma la cual con sus doncellas cuatro días en la semana hacían aquella procesión y cantaban o por mejor decir lloraban en decha sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo y que si me había parecido algo fea o no hermosa como tenía la fama era la causa las malas noches y peores días que en aquel encantamiento pasaba como lo podía ver en sus grandes orejas ojeras y en su color crevadiza y no toma vocación su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres porque ha muchos meses y aún años que no le tiene asoma por sus puertas sino del dolor que siente en su corazón por el que de continuo tiene las manos que le renueva y trae la memoria de la desgracia de su malogrado amante que si esto no fuera apenas la igualara en hermosura don aire y brío la gran dulcinea del toboso tan celebrada en todos estos contornos y aún en todo el mundo sepas que dos dije yo entonces señor don montesinos cuente vuestra merced su historia como debe que ella sabe que toda comparación es odiosa y así no hay para qué comparar a nadie con nadie la simpar dulcinea del toboso es quien es la señora doña velerma es quien es y quien ha sido y quédese aquí a lo que él me respondió señor don quijote perdóname vuestra merced que yo confieso que anduve mal y no dije bien en decir que apenas igualara la señora dulcinea a la señora velerma pues me bastaba a mí haber entendido por qué no sé barruntos que vuestra merced es su caballero para que me mordiera la lengua antes de compararla sino con el mismo cielo con esta satisfacción que me dio el gran montesino se quietó mi corazón del sobresalto que recibí en oír que a mi señora la comparaba con velerma y aún me maravilló yo dijo sancho de cómo vuestra merced no se subió sobre el pijote y le mordió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ella no sancho amigo respondió don quijote no me estaba a mi bien hacer eso porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos aunque no sean caballeros y principalmente a los que lo son y están encantados yo sé bien que no nos quedamos a deber nada en otras en otras muchas demandas y respuestas que entre los dos pasamos a esa sazón dijo el primo yo no sé señor don quijote como vuestra merced en tan poco espacio de tiempo como está como está allá abajo haya visto tantas cosas y hablando y respondido tanto cuánto a que bajé preguntó don quijote poco más de una hora respondió sancho eso no puede ser replicó don quijote porque allá me anocheció y amaneció y tornó a anochecer y amanecer tres veces de modo que a mi cuenta tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra verdad debe de decir mi señor dijo sancho que como todas las cosas que le han sucedido son por encantamiento quizá por lo que a nosotros nos parece una hora debe de parecer allá tres tres días con sus noches así será respondió don quijote y ha comido vuestra merced en todo este tiempo señor mío preguntó el primo no me he desayunado de bocado respondió don quijote ni aún he tenido hambre ni por pensamiento y los encantados comen dijo el primo no comen respondió don quijote ni tienen excrementos mayores aunque es opinión que les crecen las uñas las barbas y los cabellos y duermen por ventura los encantados señor preguntó sancho no por cierto respondió don quijote a lo menos en estos tres días que yo he estado con ellos ninguno ha pegado el ojo ni yo tampoco aquí encaja bien el refrán dijo sancho de dime con quien andas decirte quien eres ándase vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes mirad si es mucho que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere pero perdóneme vuestra merced señor mío si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho lléveme Dios que iba a decir el diablo si le creo cosa alguna como no dijo el primo pues había de mentir el señor don quijote que aunque quisiera no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras yo no creo que mi señor miente respondió sancho sino que crees le preguntó don quijote creo respondió sancho que aquel merlín o aquellos encantadores que encantaron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá abajo le encajaron en el mágico o la memoria toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello que por contar le queda todo eso pudiera ser sancho replicó don quijote pero no es así porque lo que he contado lo he vivid lo viví por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos pero que dirás cuando te diga yo ahora como entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando por el discurso de nuestro viaje por no ser todas de este lugar me mostró tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras y apenas las hube visto cuando conocí ser la una la cimpar dulcinea del toboso y las otras dos aquellas mismas labradoras que venían con ella que hablamos a la salida del toboso pregunté a Montesinos si las conocía respondiéndome que no pero que él imaginaba que debía de ser algunas señoras principales encantadas que pocos días sabía que en aquellos prados habían parecido y que no me maravillase de esto porque allí estaban otras muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en diferentes y extrañas figuras entre las cuales conocía a él a la reina Ginebra y su dueña Quintañona es cancibiando el vino de Lanzarote cuando de Bretaña vino cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo pensó perder el juicio o morirse de risa que como él sabía la verdad la verdad del fingido encanto de Dulcinea de quien él había sido encantador y el levantador de tal testimonio acabó de conocer individualmente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto y así le dijo en mala coyuntura y en peor sazón y en asiago día bajo vuestra merced caro patrón mío al otro mundo y en mal punto se encontró con el señor Montesinos que tal nos le ha vuelto bien se estaba vuestra merced acá arriba con su entero juicio tal cual Dios se lo había dado hablando sentencias y dando consejos a cada paso y no ahora contando los mayores disparates que pueden imaginarse como te conozco Sancho respondió Don Quijote no hago caso de tus palabras ni yo tampoco de las vuestras merced replicó Sancho siquiera me hiera siquiera me mate por las cosas que le he dicho o por las cosas que pienso decir si en las suyas no se corrige y se enmienda pero dígame vuestra merced ahora que estamos en paz como en que conoció a la señora nuestra ama y si la hablo que dijo y que le respondió conocíla respondió Don Quijote y que trae los mismos vestidos que traía cuando tú me la mostraste háblelo pero no respondió palabra antes me volvió las espaldas y se fue huyendo con tanta priesa y que no la alcanzara una jara quise seguirlo y lo hiciera si no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello porque sería en balde y más porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la cima dígame así mismo que andando el tiempo se me daría aviso como habían de ser desencantados él y Belerma y Durandarte con todos los que allí estaban pero lo que más pena me dio de las que allí vi y noté fue que estándome diciendo Montesino en estas razones se llegó a mí por un lado y sin que yo la viese venir una de las dos compañeras de la sinventura Dulcinea y lleno los ojos de lágrimas con turbada y baja voz me dijo mi señora Dulcinea de Toboso besa vuestra merced las manos y suplica vuestra merced se le haga saberle saber cómo está y que por estar en gran necesidad asimismo suplica vuestra merced cuán encarecidamente pueda sea servido de prestarle sobre este faldellín que a ti te traigo de cotonía nueva media docena de reales a los que vuestra merced tuviera que ella da su palabra de devolvérselos con mucha brevedad suspendiéndome admirándome de tal recado y volviéndome al señor Montesillos le pregunté es posible señor Montesillos que los encantados principales padezcan necesidad a lo que él me respondió créame vuestra merced señor Don Quijote de la Mancha que ésta se llama necesidad donde quiera se usa y donde todo se extiende y a todos alcanza y aún hasta los encantados no perdona y pues la señora Dulcinea de tu vaso envía a pedir esos seis reales y la prenda es buena y según padece no hay sino dárselos que sin duda debe de estar puesta en algún grande aprieto prenda no la tomaré le respondí ni menos le daré lo que pide porque solo tengo cuatro reales los cuales le di que fueron los que tú Sancho me diste el otro día para dar limosna a los pobres que topase por los caminos y le dije decir amiga mía a vuestra señora que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que quisiera ser un food card para remediarlos y que le hago saber que yo no puedo ni debo tener salud careciendo de su agradable vista y discreta conversación y que le suplico cuán encarecidamente puedo sea servida de su merced de dejarse ver y tratar de su cautivo servidor y ascenderiado caballero diréisle también que cuando menos se lo piense oirá decir como yo he hecho un juramento y voto a modo de aquel que hizo el marqués de Mantua de vengar a su sobrino Valdóvinos cuando le halló para expirar en mitad de Montiña que fue de no comer pan a manteles con las otras zarandajas que ahí añidió hasta vengarle y así le haré yo de no sosegar y de andar las siete partidas del mundo con más puntualidad que las anduvo el infante don Pedro de Portugal hasta desencantarla todo eso y más debe mostrar merced a mi señora me respondió la doncella y tomando los cuatro reales en lugar de hacerme una reverencia hizo una cabriola que se levantó varias a medir en el aire oh Dios santo dijo este tiempo dando una gran voz sancho es posible que hay en el mundo tengan en tanta fuerza los encantadores y encantamientos que hayan trocado un buen juicio mi señor en una tan dispersada locura oh señor señor por quien Dios es que vuestra merced mire por sí y si vuelva a su honra y no decrito que esas vaciedades la tienen menguado y descabalado el sentido como me quieres bien sancho hablas de esa manera dijo don quijote y no estás experimentando las cosas del mundo todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposible pero andará el tiempo otra vez he dicho y yo te contaré algunas de las que ella abajo ha visto que ya harán crecer aquil al contado cuya verdad admite réplica ni disputa capítulo 24 donde se cuentan mil sarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia dice el que tradujo esta grande historia del original de la que escribió su primer autor Cide Amete Benegeli que llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos en el margen de él estaban escritas de mano el mismo Amete de estas mismas razones no me puedo dar a entender ni me puedo persuadir que al valeroso don quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito la razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles pero esta de esta cueva no le ha ido entrada alguna para tenerla por verdadera por ir tan fuera de los términos razonables pues pensar yo que don quijote mintiese siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos no es posible que no dijera él una mentira si le acetearan por otra parte considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates y si esta aventura parece apócrifa yo no tengo la culpa y así sin afirmarla por falsa verdadera la escribo tú lector pues eres prudente juzga lo que te pareciere que yo no debo ni puedo más puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que se retrató de ella y dijo que él había inventado por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias y luego prosiguiendo dijo espantosa el primo así del atrevimiento de Sancho Panza como de la paciencia de su amo y juzgó que del contento que tenía de haber visto a su señora Dulcinea del Toboso aunque encantada le nacía aquella condición blanda que entonces mostraba porque si así no fuera palabras y razones le dijo Sancho que merecía molerle a palos porque realmente le pareció que habían dado atrevidillo con su señora quien le dijo yo señor don Quijote de la Mancha doy por bien empleadísima la jornada que con vuestra merced he hecho porque en ella he granjeado cuatro cosas la primera haber conocido a vuestra merced que lo tengo a gran felicidad la segunda haber sabido lo que se encierra en esta cueva de Montesinos con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de Ruidiera que me servirán para el ovidio español que traigo entre manos la tercera entender la antigüedad de los naipes que por lo menos ya se usaban en el tiempo del emperador Carlomagno según pueden colegirse de las palabras que vuestra merced dijo que dijo durante arte cuando al cabo de aquel gran espacio que estuvo hablando con el Montesinos él despertó diciendo paciencia y barajar y esta razón y modo de hablar no la pudo aprender encantado sino cuando no lo estaba en Francia y en tiempo del referido emperador Carlomagno y esta averiguación me viene pintaparada para el otro libro que voy componiendo que es suplemento de Virgilio Polidoro en la invención de las antigüedades y creo que el suyo no se acordó de poner la de los naipes como la pondré yo ahora que será de mucha importancia y más alegando autor tan grave y tan verdadero como es el señor Durandarte la cuarta es haber sabido con certidumbre el nacimiento del río Guadiana hasta ahora ignorado de la gente vuestra merced tiene razón dijo don Quijote pero querría yo saber ya que Dios le haga merced de que se le dé licencia para imprimir esos sus libros que lo dudo a quien piensa dirigirlo señores y grandes hay en España a quien puedan dirigirse dijo el primo no muchos respondió don Quijote y no porque no lo merezcan sino que no quieren admitirlo por no obligarse a la satisfacción que parece se debe al trabajo y cortesía de sus autores un príncipe conozco yo que puedo suplir la falta de los demás con tantas ventajas que si me atreviere a decirlas quizá despertara la envidia en más de cuatro generosos pechos pero quédese esto aquí para otro tiempo más cómodo y vamos a buscar donde recogernos esta noche no lejos de aquí respondió el primo esta es esta una ermita donde hace su habitación un ermitaño que dicen ha sido soldado y está en opinión de ser un buen cristiano y muy discreto y caricativo además junto con la ermita tiene una pequeña casa que él ha labrado a su costa pero con todo aunque chica es capaz de recibir huéspedes tiene por ventura gallinas el tal ermitaño preguntó Sancho pocos ermitaños están sin ellas respondió don Quijote porque no son los que ahora se usan como aquellos de los desiertos de Egipto que se vestían de hojas de palma y comían raíces de la tierra y no se entienda que por decir de aquellos no lo digo de a estos sino que quiero decir que al rigor y estrecha de entonces no llegan las penitencias de los de agora pero no por esto dejan de ser todos buenos a lo menos yo por bueno los juzgo y cuando todo corra turbio menos mal hace el hipócrita que se finge bueno que el público pecador estando en esto vieron que hacia donde ellos estaban venía un hombre a pie caminando a priesa y dando varazos a un macho que venía cargado de lanzas y de alabardas cuando llegó a ellos los saludó y pasó de largo don Quijote le dijo buen hombre deteneos que parece que vais con más diligencia que ese macho ameneste no me puedo detener señor respondió el hombre porque las armas que veis que aquí llevo han de servir mañana y así me es forzoso en no detenerme y adiós pero si quisiera saber por qué las llevo en la venta que está más arriba de la ermita pienso alojar esta noche y si es que hacéis este mismo camino allí me hallaréis donde os contaré maravillas y adiós otra vez y de tal manera aguijó el macho que no tuvo lugar don Quijote preguntarle qué maravillas eran las que pensaba decirles y como él era algo curioso y siempre le fatigaban deseos de saber cosas nuevas ordenó que al momento se partiesen y fuesen a pasar la noche en la venta sin tocar en la ermita donde quisiera el primo que se quedaran hizo así subieron a caballo y siguieron todos tres el derecho camino de la venta a la cual llegaron un poco antes de anochecer dijo el primo don Quijote que llegasen a la ermita a beber un trago apenas oí eso Sancho Panza cuando encaminó el rocio a ella y lo mismo hicieron don Quijote y el primo pero la mala suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa que así se lo dijo una sota ermitaño que el ermitaño hallaron pidiéndole de lo caro respondió que su señor no lo tenía pero que si querían agua barata que le daría de muy buena gana si yo la tuviera de agua respondió Sancho pozo hay en el camino donde lo hubiera satisfecho ah bodas de camacho y abundancia de la casa de don Diego y cuántas veces os tengo de echar de menos con esto dejaron ermita y picaron hacia la venta y a poco trecho troparon un mancebito que delante de ellos iba caminando no con mucha priesa y así le alcanzaron llevaba la espada sobre el hombro y en ella puesto un bulto o envoltorio al parecer de sus vestidos que al parecer debían ser los calzones obres huescos y herreruelos y alguna camisa porque traía puesto una ropilla de terciopelo con algunas vislumbres de raso y la camisa de fuera las medias eran de seda y los zapatos cuadrados a uso de corte la edad llegaría 10 y 8 o 19 años aleire de rostro y al parecer ágil a su persona iban cantando seguidillas para entretener el trabajo del camino cuando llegaron a él acaba de cantar una que al primo tomó de memoria que dicen que decía a la guerra me lleva mi necesidad si tuviera dineros no fuera en verdad el primero que le habló fue don Quijote diciéndole muy a la ligera camina a vuestra merced señor galán y adonde bueno sepamos si es que gusta decirlo a lo que el mozo respondió al caminar tan a la ligera lo causa el calor y la pobreza y el adonde voy es a la guerra como la pobreza preguntó don Quijote que por el calor bien pueda ser señor replicó el mancebo yo llevo en este envoltorio unos grehuescos de terciopelo compañeros de esta ropilla si lo gasto en el camino no me podré honrar con ellos en la ciudad y no tengo con que comprar otros y así por esto como por orearme voy de esta manera hasta alcanzar unas compañías de infantería que no estén doce leguas de aquí donde asentaré mi plaza y no faltarán bagajes en que caminar de allí adelante hasta el embarcadero que dicen ha de ser en Cartagena y más quiero tener por amo y por señor al rey y servirle en la guerra que no a un pelón en la corte y lleva a Buesa Merced alguna ventaja por ventura preguntó el primo si yo hubiera servido a algún grande de España o algún principal personaje respondió el mozo a buen seguro que yo la llevará que eso tiene el servir a los buenos que del tinelo suele salir a ser alferez o capitanes o con algún buen entretenimiento pero yo desventurado serví siempre a Catarriberas y a gente advenediza de ración y quitación tan mísera y atenuada que pagar el almidonar un cuello se consumía la mitad de ella y sería tenido a milagro que un paje aventurero alcanzase alguna siquiera razonable aventura y dígame por su vida amigo preguntó don Quijote es posible que en los años que sirvió no ha podido alcanzar alguna librea dos me han dado respondió el paje pero así como el que se sale de alguna religión antes de profesar le quitan el hábito y le vuelven sus vestidos así me volvían a mí los míos mis amos que acabados los negocios a que venían a la corte se volvían a sus casas y recogían las libreas que por sola ostentación habían dado notable espilocería como dice el hito aliano dijo don Quijote pero con todo esto tenga a feliz aventura el haber salido de la corte con tan buena intención como lleva porque no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios primeramente y luego a su rey y señor natural especialmente en el ejercicio de las armas por los cuales se alcanzan si no más riqueza a lo menos más honra que por las letras como yo tengo dicho muchas veces que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas todavía llevan un no sé que los de las armas a los de las letras como un si se que de esplendor que se haya en ellos que los aventaja a todos y esto que ahora le quiero decir llévenlo en la memoria que les será de mucho provecho y alivien sus trabajos y es que aparte la imaginación de los sucesos adversos que le podrán venir que el peor de todos es la muerte y como esta sea buena el mejor de todos es el morir preguntaronle a Julio César aquel valeroso emperador romano cuál era la mejor muerte respondió la impensada y la de repente y la no prevista y aunque respondió como gentil y ajeno el conocimiento del verdadero Dios con todo eso dijo bien para ahorrarse del sentimiento humano pues caso que os maten a la primera facción refriega y como ya de tiro de artillería o volado de una mina que importa todo es morir y acabose la obra y según Terencio más bien parece el soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la huida y tanto alcanza la fama del buen soldado cuando tiene la obediencia a sus capitanes a los que mandarle pueden y advertir hijo que al soldado mejor le está el olera pólvora que a Algalia y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio aunque sea lleno de heridas y estropeado o cojo a lo menos no os podrá coger sin honra y tal que no os la podrá menoscabar la pobreza cuanto más que ya se va dando orden como se entretengan y remedien los soldados viejos y estropeados porque si no es bien que se haga con ellos lo que suele hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir y echándolos de casa con título de libres los hacen esclavos de la hambre de quien no piensan ahorrarse sino con la muerte y por ahora no os quiero decir más sino que subáis a las ancas desde mi caballo hasta la venta y allí cenaréis conmigo y por la mañana seguiréis el camino que os le dé Dios tan bueno como vuestros deseos merecen el paje no aceptó el convite de las ancas aunque si el de cenar con él en la venta y esta sazón dice que dijo Sancho entre sí vale de Dios por señor y es posible que hombre que sabe decir tales tantas y tantas cosas como aquí ha dicho diga que ha visto los disparates imposibles que cuenta de la cueva de Montesinos ahora bien ello dirá y en esto llegaron a la venta a tiempo que anochecía y no sin gusto de Sancho por ver que su señor la juzgó por verdadera venta y no por castillo como solía no hubieron bien entrado cuando don Quijote preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y alabardas el cual le respondió que en la caballeriza estaba acomodando el macho lo mismo hicieron de sus jumentos el primo y Sancho dando a Rociante el mejor pesebre y el mejor lugar de la caballeriza capítulo 25 donde se apunta a la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero con las memorables adivinanzas del mono adivino no se le conocía el pan a don Quijote como suele decirse hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las almas fuele a buscar donde el ventero le había dicho que estaba y ahí yo le díjole que en todo caso le diese luego lo que le había de decir después acerca de lo que le había preguntado en el camino el hombre le respondió más despacio y no en pie se ha de tomar el cuento de mis maravillas déjeme vuestra merced señor bueno acaba de dar recado a mi bestia que yo le diré cosas que la admiren no quede por eso respondió don Quijote que yo os ayudaré a todo y así lo hizo acechándole la cebada y limpiando el pesebre humildad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía y sentándose en un pollo y don Quijote junto a él teniendo por sentado y auditorio al primo al paje a Sancho Panza y al ventero comenzó a decir de esta manera sabrán vuestras mercedes que en un lugar que está cuatro leguas y media de esta venta sucedió que a un regidor de él por industria y engaño de una muchacha criada suya y esto es largo de contar le faltó un asno y aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle no fue posible quince días serían pasados según es público voz y fama que el asno faltaba cuando estando en la plaza el regidor perdidoso otro regidor del mismo pueblo le dijo dadme al brisias compadre que vuestro jumento ha parecido yo os las mando y buenas compadre respondió el otro pero sepamos donde ha parecido en el monte respondió el hallador le vi esta mañana sin albarda y sin apareos alguno y tan flaco que era una compasión mirale quise la antecoger delante de mí y traerosle que esta ya tan montaraz y tan huraño que cuando llegue a él se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte si queréis que volvamos los dos a buscarle dejadme poner una borrica en mi casa y luego vuelvo mucho placer me haréis dijo el jumento y yo procuraré pagároslo en la misma moneda con esta circunstancia todas y de la misma manera que yo lo voy contando lo cuentan todos aquellos que están enterados de la verdad de este caso en resolución los dos regidores a pie y mano a mano se fueron al monte y llegando al lugar y el sitio donde pensaron hallar al asno no le hallaron ni apareció por todos aquellos contornos aunque más le buscaron viendo pues que no parecía dijo el regidor que le había visto al otro mirad compadre una traza me ha venido al pensamiento con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal aunque esté metido en las entrañas de la tierra no quede el monte y es que yo sé rebuznar maravillosamente y si vos sabéis algún tanto dad el hecho por concluido algún tanto decís compadre dijo el otro por Dios que no dé la ventaja a nadie ni aún a los mismos asnos ahora lo veremos respondió el regidor segundo porque tengo determinado que os vais vos por una parte del monte y yo por otra de modo que le podremos que le rodearemos y andemos todos y de trecho en trecho rebuznaréis vos y rebuznaré yo y no podrá ser menos sino que el asno nos oiga y nos responda si es que está en el monte a lo que respondió el dueño del jumento dijo compadre que la traza es excelente y digna de vuestro gran ingenio y dividiéndose los dos según el acuerdo sucedió que casi a un mismo tiempo rebuznaron y cada uno engañado del rebuzno del otro acudieron a buscarse pensando que ya el jumento había aparecido y enviéndose dijo el perdidoso es posible compadre que no fue mi asno el que rebuznó no fue sino yo respondió el otro ahora digo dijo el dueño que de vos a un asno compadre no hay alguna diferencia y en cuanto toca rebuznar porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia esas alabanzas y encarecimiento respondió el de la traza mejor os atañen y toca a vos que a mi compadre que por el dios que me crió que podéis dar dos rebuznos de ventaja al mayor y más perito rebuznador del mundo porque el sonido que tenéis es alto lo sostenido de la voz y a su tiempo y con paz los dejos muchos y apresurados y en resolución yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad ahora digo respondió el dueño que me tendré y estimaré más de aquí adelante y pensaré que sé alguna cosa pues tengo alguna gracia que puesto que pensará que rebuznaba bien nunca entendí que llegaba al extremo que decís también diré yo ahora respondió el segundo que hay raras habilidades perdidas en el mundo y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas las nuestras respondió el dueño sino en casos semejantes como el que traemos entre manos no nos pueden servir en otros y aún en este pliega a Dios que no sean de provecho estos dichos se tornaron a dividir y a volver en su rebuzno y a cada paso engañaban y volvían a juntarse hasta que se dieron por contraseño que para entender que eran ellos y no el asno rebuznacen dos veces una tras otra con esto doblando a cada paso los rebuznos rodearon todo el monte sin que el perdido jumento respondiese ni aún por señas más como había de responder el pobre y el logrado si le hallaron a los más escondidos del bosque con miedo de los lobos y en viéndole dijo su dueño ya me maravillaba yo de que él no respondía pues a no estar muerto él rebuznara si nos oyera o no fuera asno pero a trueco de haberos oído rebuznar con tanta gracia compadre doy por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle aunque le he hallado muerto en buena mano está compadre respondió el otro pues si bien canta el abad no le va en saga el monancío con esto desconsolados y roncos se volvieron a su aldea a donde contaron a sus vecinos amigos y conocidos cuánto les había acontecido en la busca de su asno exagerando el uno la gracia del otro en el rebuznar todo lo cual se supo y se extendió por los lugares circunvecidos y el diablo que no duerme como es amigo de sembrar y derramar rencillas y discordia por donde quiera levantando caramillos en el viento y grandes quimeras de no nada ordenó e hizo que las gentes de los otros pueblos enviendo a alguno de nuestra aldea rebuznase incomodándoles en rostro con el rebuzno de nuestros regidores dieron en ello los muchachos que fue dar en manos y en bocas de todos los demonios del infierno y fue cundiendo el rebuzno de en uno en otro pueblo de manera que son conocidos los naturales del pueblo del rebuzno como son conocidos y diferenciados los negros de los blancos y han llegado a tanto la desgracia de esta burla que muchas veces con mano armada y formando escuadrón han salido contra los burladores los burlados a darse la batalla sin poderlo remediar rey ni roque ni temor ni vergüenza yo creo que mañana o es otro día han de salir en campaña de los de mi pueblo que son los del rebuzno contra otro lugar que está a dos lenguas del nuestro que en uno de los que más nos persiguen y por salir bien apercibidos llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto y estas son las maravillas que dije que os habían de contar y si no os la han parecido no sé otras y con esto dio fin a su práctica el buen hombre y en eso entró por la puerta de la venta un hombre todo vestido de camusa medias grehuescos y jugón y con voz levantada dijo señor huésped hay posada que viene aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisendra cuerpo de tal dijo el ventero que aquí está el señor maese Pedro buena noche se nos apareja olvidabasme de decir como el tal maese Pedro traía cubierto el ojo izquierdo y casi medio carillo con un parche de tafetán verde señal que todo aquel lado debía de estar enfermo y el ventero prosiguió diciendo sea bienvenido vuesa merced señor maese Pedro adonde se da el mono el retablo que no los veo ya llegan cerca respondió el todo camusa sino que yo me he adelantado a saber si hay posada al mismo duque de alba se la quitara para dársela al señor maese Pedro respondió el ventero llegue el mono y el retablo que gente hay esta noche en la venta que pagará el verle y las habilidades del mono sea en buen hora respondió el del parche que yo moderaré el precio y con sola la costa me daré por bien pagado y yo vuelvo a hacer que camine la carreta donde viene el mono y el retablo y luego se volvió a salir de la venta preguntó luego don Quijote al ventero que maese Pedro era aquel y que retablo y que mono traía a lo que respondió el ventero este es un famoso titerero que a muchos días que anda por esta mancha de Aragón enseñando un retablo de Melisendra libertada por el famoso don Gaiferos que es una de las mejores y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en este reino se han visto trae a sí mismo consigo un mono de la más rara habilidad que se vio entre monos ni se imaginó entre hombres porque si le preguntan algo está atento a lo que le preguntan y luego salta sobre los hombros de su amo y llegándosele al oído le dice la respuesta de lo que le preguntan y Maese Pedro la declara luego y de las cosas pasadas dice mucho más que de las que están por venir y aunque no todas veces acierta en todas en las más no hierra de modo que nos hace creer que tiene el diablo en el cuerpo dos reales lleva por cada pregunta si es que el mono responde quiero decir si responde el amo por él después de haberle hablado al oído y así se cree que tal Maese Pedro está riquísimo y es el hombre galante como dicen en Italia y va a un campaño y dase la mejor vida del mundo habla más que seis y bebe más que doce todo a costa de su lengua y de su mono y de su retablo en esto volvió Maese Pedro y en una carreta venía el retablo y el mono grande y sin cola con las posaderas de fieltro pero no de mala cara y apenas le vio don Quijote cuando le preguntó dígame vuesa merced señora divino que peje pillamos que ha de ser de nosotros y vea aquí mis dos reales y mandó a Sancho que le diese a Maese Pedro el cual respondió por el mono y dijo señor este animal no responde ni da noticias de las cosas que están por venir de las pasadas sabe algo y de las presentes algún tanto voto a Rose dijo Sancho no de yo un ardete porque me digan lo que por mí me ha pasado porque quien lo puede saber mejor que yo mismo y pagar yo porque me digan lo que sé sería una gran necedad pero pues sabe las cosas presente he aquí mis dos reales y dígame el señor monísimo que hace ahora mi mujer de esa panza y en que se entretiene no quiso tomarme ese Pedro el dinero diciendo no quiero recibir adelantados los premios sin que hayan prescindido los servicios y dando con la mano derecha dos golpes sobre el hombro izquierdo en un brinco se le puso el mono en él llegando la boca al oído daba dientes con dientes muy apriesa y habiendo hecho esta demand por espacio a un credo de otro brinco se puso en el suelo y al punto con gran grandismo y priesa se fue Mase Pedro a poner de rodilla ante Don Quijote y abrazándole las piernas dijo estas piernas abrazo bien así como si abrazara las dos columnas de Hércules o resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería o no jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la mancha ánimo de los desmayados arrimo de los que van a caer brazo de los caídos báculo y consuelo de todos los desdichados quedó pasmado Don Quijote absorpto Sancho suspenso el primo atónito el paje abobado el de rebuzno confuso el ventero y finalmente espantados todos los que vieron las razones del titero el cual prosiguió diciendo y tú oh buen Sancho Panza el mejor escudero y del mejor caballero del mundo alégrate que tu buena mujer Teresa está buena y está en la hora en que ella está rastrillando una libra de lino y por más señas tiene a su lado izquierdo un jarro desbocado que cabe un buen porque de vino con que se entretiene en su trabajo eso creo yo muy bien respondió Sancho porque ella es una es una bienaventurada y a no ser celosa no la troncara yo por la agigantona abandona que según mi señor fue una mujer muy cabal y muy pro es mi Teresa de aquellas que no dejan malpasar aunque sea a costa de sus herederos ahora digo digo a esta sazón don Quijote que el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho digo esto porque que persuasión fuera bastante para persuadirme que hay monos en el mundo que adivinen como lo he visto yo ahora con mis propios ojos porque yo soy el mismo don Quijote de la mancha que este animal ha dicho puesto que se ha entendido algún tanto de mis alabanzas pero como quiera que yo me sea doy gracias al cielo que dotó de un ánimo blando y compasivo inclinando siempre a hacer bien a todos y mal a ninguno si yo tuviera dinero dijo el paje preguntará el señor mono que me ha de suceder en la peregrinación que llevo a lo que respondió maestro Pedro que ya se había levantado de los pies de don Quijote ya he dicho que esta vez no responda lo porvenir que si respondiera no importara no haber dinero que por servicio del señor don Quijote que está presente dejará yo todos los intereses del mundo y ahora porque se lo debo y por darle gusto quiero amar a mi retablo y dar placer a cuantos están a la venta sin paga alguna oyendo lo cual el mentero alegre sobremanera tenía el lugar donde se podía poner el retablo en un punto fue hecho don Quijote no está muy contento con las adivinanzas del mono por parecerle no ser a propósito que un mono adivinase en las de porvenir en las pasadas cosas y así en tanto que maestro Pedro acomodaba el retablo se retiró don Quijote con Sancho a un rincón de la caballeriza donde sin ser oídos de nadie le dijo mira Sancho yo he considerado bien la extraña habilidad de este mono y hallo por mi cuenta que sintió este maestro Pedro que vamos debe de tener hecho pacto tácito o expreso con el demonio si el patio es espeso y del demonio dijo Sancho sin duda debe de ser muy sucio patio pero de que provecho le es al tal me hace Pedro tener esos patios no me entiende Sancho no quiero decir sino que debe de tener hecho algún concierto con el demonio de que infunda esa habilidad en el mono con que gane de comer y después que ese rico le dará su alma que es lo que este universal enemigo pretende y hacerme creer esto al ver que el mono no responde sino a las cosas pasadas o presentes y la sabiduría del diablo no se puede entender a más que las por venir no la saben si es de por conjeturas y no todas todas veces que a Dios está reservado conocer los tiempos y los momentos y para él no hay pasado ni por venir que todo es presente y siendo esto así como lo es está claro que este mono habla con el estilo del diablo y estoy maravillado como no le han acusado al santo oficio y examinándole y sacándole de cuajo en virtud de quien adivina por cierto está que este mono no es astrólogo ni su amo ni él alzan ni saben alzar estas figuras que llaman judiciarias que tanto ahora se usan en España que no hay mujercilla ni paje ni cipatero de viejo que no presuma de alzar una figura como si fuera una sota de naipes del suelo echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia de una señora sé yo que preguntó a uno de estos figureros que si una perrilla de falda pequeña que tenía si se empreñaría y pariría y cuántos y de qué color serían los perros que pariese a lo que el señor judicario después de haber alzado la figura respondió que la perrica se empreñaría y pariría tres perricos el uno verde el otro encarnado y el otro de mezcla con tal condición que tal perra se cubriese entre las once y doce del día o de la noche y que fuese en lunes o en sábado y lo que sucedió fue que ahí a dos días se moriría la perra yaíta y el señor levantador quedó acreditado en lugar por acertidísimo judicario como lo quedan todos o los más levantadores con todo eso querría dijo Sancho que vuesa merced dijese a maese Pedro preguntase a su mono si es verdad lo que vuesa merced le pasó en la cueva de Montesinos que yo para mí tengo con perdón de vuesa merced que todo fuese embélico y mentira o por lo menos cosas soñadas todo podría ser respondió Don Quijote pero yo haré lo que me aconsejas puesto que me ha de quedar aún no sé qué de escrúpulo estando en esto llegó maese Pedro a buscar a Don Quijote y decirle que ya estaba en orden en el retablo que su merced viniese a verle porque lo merecía Don Quijote le comunicó su pensamiento y le rogó preguntarse luego a su mono le dijese ciertas cosas que habían pasado en la cueva de Montesinos había sido soñadas o verdaderas porque a él le parecía que tenían de todo a lo que maese Pedro sin responder palabra volvió a traer el mono y puesto delante de Don Quijote y de Sancho dijo mirad señor mono que este caballero quiere saber si ciertas cosas que le pasaron en una cueva llamada de Montesinos si fueron falsas o verdaderas y haciéndole la costumbre señal el mono se le subió en el hombro izquierdo y hablándole al parecer en el oído dijo luego maese Pedro el mono dice que parte de las cosas que vuestra merced dio o pasó en la dicha cueva son falsas y parte verisímiles y que de esto es lo que sabe y no de otra cosa en cuanto a esta pregunta y que si vuestra merced quisiera saber más que el viernes venidero responderá que todo lo que se le preguntare que por ahora se le ha acabado la virtud que no le vendrás al viernes como dicho tienes no lo decía yo dijo Sancho que no se le me podía pasar que todo lo que vuestra merced señor mío ha dicho de los acontecimientos de la cueva eran verdad ni aún la mitad los sucesos lo dirán Sancho respondió don Quijote que el tiempo descubridor de las cosas no se deja ninguna que no la saque la luz del sol aunque estén escondidas en los senos de la tierra y que por ahora baste eso y vámonos a ver el retablo del buen maese Pedro que para mí tengo que debe de tener alguna novedad como alguna respondió maese Pedro 70 mil encierra en sí este mi retablo dígole a vuestra merced mi señor don Quijote que es una de las cosas más de ver que hoy tiene el mundo y opiribus crédite et not verbis y manos a labor que no se hace tarde y tenemos mucho que hacer y que decir y que mostrar obereciéndole don Quijote y Sancho y vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto lleno por todas partes de candelías de cera encendidas que le hacían vistoso y resplandeciente en llegando se metió maese Pedro dentro de él que era el que había de manejar las figuras del artificio y fuera se puso un muchacho criado del maese Pedro para servir de intérprete y declarador de los misterios de tal retablo tenía una varilla en la mano con que señalaba las figuras que salían puestos pues todos cuando había en la venta y algunos en pie frontero del retablo y acomodados don Quijote Sancho el paje y el primo de los mejores lugares el tremujan comenzó a decir lo que oirá y verá el que lo oyera y viera en el capítulo siguiente capítulo 26 donde se prosigue la graciosa aventura del tiredero con otras cosas en verdad harto buenas callaron todos tirios y troyanos quiero decir pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas y dispararse mucha artillería cuyo rumor pasó en tiempo breve y luego alzó la voz el muchacho y dijo esta verdadera historia de aquí a huesas mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en la boca de las gentes y de los muchachos por esas calles trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisenda que estaba cautiva en España en poder de moros en la ciudad de Sansueña que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza y vean pues as mercedes ahí como está jugando a las tablas don Gaiferos según aquello que se canta jugando está a las tablas don Gaiferos que ya de Melisenda está olvidado y aquel personaje que ahí asoma con corona en la cabeza y septro en las manos es el emperador Carlo Magno padre putativo de la tal Melisenda el cual mohino de ver el ocio y descuido de su yerno le sale a reñir y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe que no parece sino que le quiere dar con el septro media docena de coscorrones y aún hay autores que dicen que se los dio y muy bien dados y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa dicen que le dijo harto os he dicho miradlo miren vuestras mercedes también como el emperador vuelve las vuelve las espaldas y deja despecho a don Gaiferos el cual ya ven como arroja impaciente de la cólera lejos de su tablero y las tablas y pide apriesa las armas y a don Roldán su primo pide prestada su espada durindana y como don Roldán no se le quiere prestar ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone pero el valeroso enojado no le quiere aceptar antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra y con esto se entra a armar para ponerse luego en camino vuelvan vuestras mercedes los ojos que aquella torre que ahí parece que se presume que es una de las torres de Alcazar de Zaragoza que ahora se llama la Alzafería y aquella dama que en aquel balcón parece vestida a lo moro es la por Melisandra que desde ahí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia y puesto en imaginación en París y en su esposa se consolaba en su cautiverio miren también un nuevo caso que ahora sucede quizás no visto jamás no ven aquel moro que callecido y pasito a pasito puesto el dedo en la boca se llega por las espaldas de Melisandra pues miren como le da un beso en mitad de los labios y la pieza que aquella se da a escupir y a limpiárselos en la blanca manga de su camisa y como se lamenta y se arranca de pesar sus hermosos cabellos como si ellos tuvieran la culpa de maleficio miren también miren también como aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey marsilio de gran sanzueña el cual por haber visto la insolencia del moro puesto que era un paciente pariente y gran privado suyo le mandó luego prender y que le den doscientos azotes llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad con chilladores delante y embaramiento detrás y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia aún bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa porque entre moros no hay traslado a la parte ni a prueba y estese como entre nosotros niño niño dijo con voz alta a este sazón don Quijote seguid vuestra historia línea recta y no os metáis en las curvas o transversales que para sacar una verdad el ímpico menester son muchas pruebas y repruebas también dijo maestro Pedro desde dentro muchacho no te metas en dibujos si no haz lo que ese señor te manda que será lo más acertado sigue tu canto llano y no te metas en contrapunto que se suelen quebrar de sotiles yo lo haré así respondió el muchacho y prosiguió diciendo esta figura que aquí parece a caballo cubierta con una capa gascona es la misma de don Gaiferos aquí su esposa ya vengada del atrevimiento del enamorado moro con mejor y más sosegado semblante se ha puesto a los miradores del norte y habla con su esposo creyendo que es algún pasajero con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen caballero si a Francia ides por Gaiferos preguntad los cuales no digo yo ahora porque la prolijidad se suele engendrar el fastidio basta ver como Gaiferos se descubre y que por los ademanes alegres que Melisendra hace se nos da a entender que ella le ha conocido y más ahora vemos se descubre del balcón para aparecerse en las ancas del caballo de su buen esposo más hay sinventura que se le ha ha sido una pregunta del faldeín de uno de los hierros del balcón y esta pendiente en el aire sin poder llegar al suelo pero veis como el piadoso cielo socorre en las mayores necesidades pues llega don Gaiferos y sin mirar si se rasgara o no el rico faldeín hace de ella y más su grado la hace bajar al suelo y luego de un brinco le pone sobre la anca de su caballo el horcajadas como hombre y la manda que se tenga fuertemente y le echa los brazos por las espaldas de modo que los cruces en el pecho porque no se caiga a causa que no estaba la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías veis también como los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora veis como vuelven las espadas y salen de la ciudad y alegres y regocijados toman de París la vía vais en paz o par sin par de verdadero amante lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro feliz viaje los ojos de vuestros amigos y parientes os venga a gozar en paz tranquila los días que los de Néstor sean que os queden de la vida aquí alzó la voz otra vez maese Pedro y dijo llanesa muchacho no te encumbres que toda afectación es mala no respondió no respondió nada el intérprete antes prosiguiendo diciendo no faltaron algunos ociosos ojos que lo suelen ver todo que no viese la bajada y la subida de Melisandra de quien dieron noticia al rey Marsilio el cual mandó luego a tocar el arma y miren con que empriesa que ya la ciudad se hunde con el son de la de las campanas que en todas las torres de la mezquita suenan eso no dijo a este sazón don Quijote en esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro porque entre moros no se usan campanas sino atabales y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías y esto de sonar campanas en sansueña sin duda que es un gran disparate lo cual oído por maese Pedro cesó al tocar y dijo no mire vuestra merced de niñerías señor don Quijote ni quiera llevar las cosas están por el cabo que no se le halle no se representan por ahí casi de ordinario mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates y con todo eso corren felicísimamente su carrera y se escuchan no solo con aplauso sino con admiración y todo prosigue muchacho y deja decir que como yo llene mi talego siquiera represente más impropiedades que tiene átomos el sol así es la verdad replicó don Quijote y el muchacho dijo miren cuánta y cuán lúcida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes cuántas trompetas que suenan cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban temo me que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo que sería un horrendo espectáculo viendo y oyendo pues tanta morisma y tanto estruendo don Quijote pareciéndole ser bien dar ayuda a los que huían y levantándose en pie en voz alta dijo no consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos deteneos malnacida canalla no le sigáis ni persigáis sino conmigo sois en la batalla y diciendo y haciendo desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchillada sobre la titerera morísima derribando a unos desencabezando a otros estropeando a este destrozando a aquel y entre otros muchos tiró un altibajo tal que si maese Pedro no se abaja se encoge y se agazapa le cercenará la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán daba voces maese Pedro diciendo deténganse vuestra merced señor don Quijote y advierta que estos que estos que derriba destroza y mata no son verdaderos moros sino unas figurías de pasta mire pecador de mí que me destruye y echa a perder toda mi hacienda mas no por esto dejaba de menudear don Quijote cuchilladas mandobles tajos y reveses como llovidos finalmente en menos de dos credos vio con todo el retablo en el suelo hecho pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras el rey marsilio malherido y el emperador carlos magno partida la corona y la cabeza en dos partes alborótese el senado de los oyentes huyose el mono por los dejados de la ventana temió el primo acobardose el paje y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandisimo porque como el juró después de la pasada borrasca jamas había visto a su señor con tan desatinada cólera hecho pues el general destrozó del retablo sosegose un poco don Quijote y dijo quisiera yo tener aquí adelante en ese punto todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuanto provecho sean en el mundo los caballeros andantes miren si no me hallara yo aquí presente que fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra a buen seguro que está afuera y a la hora que los hubieran alcanzado esos canes y les hubieran hecho algún desaguisado en resolución viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra vivan en hora buena dijo a esta sazón con voz enfermiza maese Pedro y muera yo pues soy tan desdichado que puedo decir con el rey don Rodrigo ayer fui señor de España y hoy no tengo una almena que puedo decir que es mía no a media hora ni a un mediano momento que me vi señor de reyes y de emperadores llena mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas y ahora me veo desolado y abatido pobre y mendigo y sobre todo sin mi mono que fe que primero que primero que le vuelva a mi poder me han de sudar los dientes y todo por la furia mal considerada desde señor caballero de quien se dice que ampara pupilos y endereza tuertos y hace otras obras caritativas y en mi solo ha venido a faltar su intención generosa que sean benditos y alabados los cielos allá donde tienen más levantados sus asientos en fin el caballo de las tristezas figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías en ternecio se sancho panza con las razones de Mese Pedro y díjole no llores Mese Pedro ni te lamentes que me quiebra el corazón porque tengo tanto saber que es mi señor Don Quijote tan católico y escrupuloso cristiano que si él cae en la cuenta de que te han hecho algún agravio te lo sabrá y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas con que me pagase el señor Don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho quedaría contento y su merced aseguraría su conciencia porque no se puede salvar quien tiene lo ajeno contra la voluntad de su dueño y no lo restituye así es dijo Don Quijote pero hasta ahora yo no sé que tenga nada vuestro padre Pedro como no se respondió Maese Pedro y estas reliquias que están por este duro estéril suelo quienes los esparció aniquiló sino la fuerza invencible de ese poderoso brazo y quien cuyos eran sus cuerpos sino míos y con quienes sustentaban yo sino con ellos ahora acabo de creer dijo a este punto Don Quijote lo que otras muchas veces he creído que estos encantadores que me persiguen no han sido ponerse las figuras como ellas son delante de los ojos y luego me las mudan y tuercan en las que ellos quieren real y verdaderamente os digo señores que me oís que a mí me pareció todo lo que ha pasado que pasaba al pie de la letra que Melisendra era Melisendra Don Gaíferos Don Gaíferos Marsilio Marsilio y Carlos Magno Carlos Magno por eso se me alteró la cólera y por cumplir con mi profesión de caballero andante quise dar ayuda y favor a los que huían y con este buen propósito hice lo que habéis visto si me ha salido al revés no es culpa mía sino de los malos que me persiguen y con todo esto desde mi hierro aunque no ha pobrecido de malicia quiero yo mismo condenarme en costas vea Maese Pedro lo que quiere que por las figuras desechas que yo me ofrezco a pagárselo luego en buena y corriente moneda castellana inclínose Maese Pedro diciéndole no esperaba yo menos de la inaudita cristianidad de lo valeroso Don Quijote de la Mancha verdadero socorredor y amparo de todos los necesitados y menesterosos vagabundos y aquí el señor Ventero el gran Sancho serán medianeros y apreciadores entre vuestra merced y mí de lo que valen o podían valer las desechas figuras el Ventero y Sancho dijeron que así lo harían y luego Maese Pedro alzó del suelo con la cabeza menos el rey Marsilio de Zaragoza y dijo ya se ve cuán imposible es volver a este rey y a su ser primero y así me parece salvo mejor juicio que se me dé por su muerte fin y acabamiento cuatro reales y medio adelante dijo Don Quijote pues por esta abertura de arriba abajo prosiguió Maese Pedro tomando en las manos al partido emperador Carlos Magno sería mucho que pidiese yo cinco reales y un cuartillo no es poco dijo Sancho ni mucho replicó el Ventero mídese la partida y señálense cinco reales dénsele todos cinco y cuartillo dijo Don Quijote que no es tan un cuartillo más o menos la monta de esta notable desgracia y acabé presto Maese Pedro que se hace honra de cenar y yo tengo ciertos barruntos de hambre por esta figura dijo Maese Pedro que está sin narices y un ojo menos que es de la hermosa Melisendra quiero y me pongo en lo justo dos reales y doce maravedís aún ahí sería el diablo dijo Don Quijote si ya no tuviese ya no estuviese Melisendra con su esposo por lo menos en la raya de Francia porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría y así no hay para qué venderme a mi gato por liebre presentándome aquí en Melisendra desnarigada estando la otra si viene a mi mano ahora holgándose en Francia con su esposo a pierna tendida ayude Dios con lo suyo a cada uno señor Maese Pedro y combinemos todos en pie llano y con intención sana y prosigan Maese Pedro que vio que Don Quijote izquierdaba y que volvía a su primer tema no quiso que se le escapase y así le dijo esta no debe ser Melisendra sino alguna de las doncellas que le servían y así con 60 maravedís que me den por ella quedaré contento y bien pagado de esta manera fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras que después los moderaron los dos jueces árbitros con satisfacción de las partes que llegaron a 40 reales y 3 cuartillos y además de esto que luego desembolsó Sancho pidió Maese Pedro 2 reales por el trabajo de tomar el mono dáselo Sancho dijo Don Quijote no para tomar el mono sino la mona y 200 diera yo ahora al brisa a quien me dijera con certidumbre que la señora doña Melisendra y el señor de Don Caiferos estaban ya en Francia y entre los suyos ninguno no los podrá decir mejor que ni mono dijo Maese Pedro pero no habrá diablos que ahora le tome aunque imaginó que el cariño y el hambre le han de esforzar a que me busque esta noche y amanecerá Dios y veremos en resolución la borrasca del retablo se acabó y todos cenaron en paz y en buena compañía a costa de Don Quijote que era liberal en todo extremo antes que amaneciese se fue el que llevaba las lanzas y alabardas y ya después amanecidos se vinieron a despedir de Don Quijote el primo y el paje el uno para volverse a su tierra y el otro a proseguir su camino para ayuda del cual le dio Don Quijote una docena de reales maese Pedro Don Quiso volver a entrar en más dimes ni diretes con Don Quijote a quien él conocía muy bien y así madrugó antes que el sol y cogiendo las reliquias de su retablo y a su y a su mono se fue también a buscar sus aventuras el ventero que no conocía a Don Quijote tan admirado le tenía sus locuras como su liberalidad finalmente Sancho le pagó muy bien por orden de su señor y despidiéndose de él casi a las ocho del día dejaron la venta y se pusieron en camino donde los dejáramos donde los dejáramos ir que así conviene para dar lugar a contar otras cosas pertenecientes a la declaración de esta famosa historia capítulo 27 donde se da cuenta quienes eran maese Pedro y su mono con el mal suceso que Don Quijote tuvo en la aventura del rebusno que no la acabó como él quisiera y como la tenía pensado entrecide Amete corista de esta grande historia con estas palabras en este capítulo juro como católico cristiano a lo que su traductor dice que el jurar si de Amete como católico cristiano siendo él moro como sin duda lo era no quiso decir otra cosa sino que así como el católico cristiano cuando jura jura o debe jurar verdad y decirla en lo que digiere así él la decía como si jurara como cristiano católico en lo que quería escribir de Don Quijote especialmente en decir quien era Maese Pedro y quien el mono adivinó que traía admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas dice pues que bien se acordará el que hubiere leído la primera parte de esta historia de aquel Guinés de Pasaponte a quien entre otros galeotes dio libertad Don Quijote en Sierra Morena beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada este Guinés de Pasaponte a quien Don Quijote llamaba Guinés de Parapilla fue el que hurtó a Sancho Panza el rusio que por no haberse puesto él como ni él cuando en la primera parte por culpa de los impresores ha dado que entender a muchos que atribuían a poca memoria del autor la falta de emprenta pero en resolución Guinés le hurtó cuando estando sobre el durmiendo Sancho Panza usando de la traza y de modo que usó Brunelo cuando estando sacripante sobre albraca le sacó el caballo de entre las piernas y después le cobró Sancho como se ha contado este Guinés pues temeroso de dos rayado de la justicia que le buscaba para castigarle de sus infinitas bellaquerías y delitos que fueron tanto y tales que el mismo compuso un gran volumen contándolos determinó pasarse al reino de Aragón y cubrirse el ojo izquierdo acomodándose al oficio de titiritero que esto y el jugar de manos lo había hacer por extremo sucedió pues que de unos cristianos ya libres que venían de berbería compró aquel mono a quien enseñó que haciéndole cierta señal se le subiese el hombro y le murmurase o le pareciese al oído hecho esto antes que entrase en el lugar donde entraba con su retablo de mono se informaba en el lugar más cercano o de quien el mejor podía que cosas particulares hubiesen sucedido en tal lugar y a que personas y llevándolas bien en la memoria lo primero que hacía era mostrar su retablo el cual más a veces era de una historia y otras de otra pero todas alegres y regocijadas y conocidas acababa la muestra proponía las habilidades de su mono diciendo al pueblo que adivinaba todo lo pasado y lo presente pero que en lo de porvenir no se daba maña por la respuesta de cada pregunta pedía dos reales y de alguna hacía barato según tomaba el pulso al preguntante y como tal vez llegaba a la casa de quien él sabía los sucesos de lo que en ella moraban aunque no le preguntase nada por no pagarle él hacía la seña al mono y luego decía que le había dicho tal y tal cosa que venía de molde con lo sucedido con esto cobraba crédito inefable y andaba todos traje otras veces como era tan discreto respondía de manera que las respuestas venían bien con las preguntas y como nadie le apuraba ni apretaba a que dijese cómo adivinaba su mono a todos hacía monas y llenaba sus esqueros así como entró en la venta conoció a Don Quijote y a Sancho por cuyo conocimiento le fue fácil poner en admiración a Don Quijote y a Sancho y a todos todos los que ahí estaban pero hubiera de costar claro si Don Quijote bajara un poco más la mano cuando cortó la cabeza al rey masivo y destruyó toda su caballería como queda dicho en el antecedente capítulo esto es lo que hay que decir de maestro Pedro y de sus monos y volviendo a Don Quijote de la mancha digo que después de haber salido de la venta determinó de ver primero las riberas del río Ebre y todos aquellos con todos antes antes de entrar en la ciudad de Saladosa pues le daba tiempo para todo el mucho que faltaba desde allí a las crisis con esta intención siguió su camino por el cual anduvo dos días sin acontecerle cosa digna de ponerse en escritura hasta que al tercero al subir de una loma oyó un gran rumor de atambores de trompetas y arcabuses al principio pensó que algún tercio de soldados pasaba por aquella parte y por verlos picó a Rocinante y subió la loma arriba y cuando estuvo en la cumbre vio al pie de ella a su parecer más de 200 hombres armados de diferentes suertes de armas como si dijésemos lanzones ballestas partesanas alabardas y picas y algunos arcabuses y muchas rodelas bajo del recuesto y acercose al escuadrón tanto que distintivamente vio las banderas juzgó de los colores y notó las empresas que en ellas traían especialmente una que en un estandarte o girón de raso blanco venía en el cual estaba pintado muy al vivo un asno como un pequeño sardesco la cabeza levantada la boca abierta y la lengua de fuera en acto y postura como si estuviera rebuznando alrededor de él estaban escritos de letras grandes estos dos versos no rebuznaron en balde el uno y el otro al calmo por esta insignia sacó don Quijote que aquella gente debía de ser del pueblo del rebuzno y así se lo dijo a Sancho declarándole lo que en el estandarte venía escrito díjole también que el que le había dado la noticia de aquel caso se había errado es decir que dos regidores habían sido los que rebuznaron porque según los versos del estandarte no habían sido sino alcaldes a lo que respondió Sancho Panza señor en eso no hay que reparar que bien puede ser que los regidores que entonces rebuznaron viniesen con el tiempo a ser alcaldes de su pueblo y así se puedan llamar con estrambos títulos cuanto más no se hace el caso a la verdad de la historia ser los rebuznadores alcaldes o regidores como ellos una por una hayan rebuznado porque tan a pique están de rebuznar un alcalde como un regidor finalmente conocieron y supieron como el pueblo corrido salía a pelear con otro que le corría más de lo justo y de lo que se debía a la buena vecindad fuese llegando a ellos Don Quijote no con poca pesadumbre de Sancho que nunca fue amigo de hallarse en semejantes jornadas los del escuadrón le recogieron en medio creyendo que era alguno de los de su parcialidad Don Quijote alzando la visera con gentil brío y continente llegó hasta el estandarte del asno y allí se le pusieron alrededor todos los más principales del ejército por verle admirados con la admiración acostumbrada en que caían todos aquellos que la vez primera le miraban Don Quijote que los vio tan atentos a mirarle sin que ninguno le hablase ni le preguntase nada quiso aprovecharse de aquel silencio y rompiendo el suyo alzó la voz y dijo buenos señores cuán encarecidamente puedo os suplico que no interrumpáis un razonamiento que quiero haceros hasta que veáis que os disgusta y enfada que si esto sucede con la más mínima señal que me hagáis pondré un sello en mi boca y echaré una bordaza a mi lengua todos le dijeron que dijese lo que quisiese que de buena gana le escucharían Don Quijote con esta licencia prosiguió diciendo yo señores míos soy caballero andante cuyo ejercicio es el de las armas y cuya profesión la de favorecer a los necesitados de favor y acudir a los menesterosos días que he sabido vuestra desgracia y la causa que os mueve a tomar las armas a cada paso para vengaros de vuestros enemigos y habiendo descubrido una y muchas veces en mi entendimiento sobre vuestro negocio hallo según las leyes del duelo que está desengañados en tenerlos por enfrentados porque ningún particular puede afrontar a un pueblo entero si no es retándole de traidor por junto porque no sabe en particular quien cometió la traición porque le reta ejemplo de esto tenemos a Don Diego Ordóñez de Lara que retó que retó a todo el pueblo Zamorano porque ignoraba que solo Bello Dolfos había cometido la traición de matar a su rey y así retó a todos y así tocaba la venganza y la respuesta aunque bien es verdad que el señor Don Diego anduvo demasiado y aún pasó muy adelante de los límites del reto porque no tenía para qué retar a los muertos a las aguas ni a los panes ni a los que estaban por nacer ni a las otras menudencias que ahí se declaraban pero vaya pues cuando la cólera sale de madre no tiene la lengua padre hayo ni freno que la corrija siendo pues esto así que uno solo no puede afrentar a reino provincia ciudad república ni pueblo entero que es limpio que no hay que salir a la venganza del reto de tal afrenta pues no lo es porque bueno sería que matasen a cada paso los del pueblo de la reloja con quien se lo llama ni los casoleros berengeneros vallenatos jaboneros ni los de otros nombres y apellidos que andan por ahí en boca de los muchachos y de la gente de poco más o menos bueno sería por cierto que todos estos insignes pueblos se corrigiesen y vengasen y anduviesen continuo echa las espadas sacugaches a cualquier dependencia por pequeña que fuese no no ni Dios lo permita o quiera a estas cinco causas como capitales se puede agregar algunas otras que sean justas y razonables y que olíen a tomar las armas pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo que de afrenta parece que quien las toma carece de todo razonable de todo razonable discurso cuanto más que al tomar venganza injusta que justa no puede haber alguna que lo sea va derechamente contra la santa ley que ofrecemos en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen mandamiento que aunque parece algo dificultoso de cumplir no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del mundo y más de carne que de espíritu porque Jesucristo Dios y hombre verdadero que nunca mintió ni pudo ni puede mentir siendo legislador nuestro dijo que su yugo era suave y su carga liviana y así no nos había demandar cosa que fuese imposible de cumplir así que mis señores vuestras mercedes están obligadas por ley divina y humanas a sosegarse el diablo me lleve dijo a esta sazón Sancho entre sí si este mi amo no es tólogo y si no lo es que lo parece como un huevo a otro tomó un poco de aliento don Quijote y viendo que todavía le prestaban silencio quiso pasar adelante en su plática como pasara si no se pusiera en medio la agudeza de Sancho el cual viendo que su amo se detenía tomó la mano por él diciendo mi señor don Quijote de la mancha que en un tiempo se llamó el caballero de la triste figura y ahora se llama el caballero de los leones es un hidalgo muy atentado que sabe latín y romance como un bachillero y en todo cuanto trata y aconseja procede como muy buen soldado y tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo en la uña y así no hay más que hacer sino dejarse llevarlo por lo que él dijere y sobre mí si lo erraren cuanto más que ello se está dicho que es necedad correrse por sólo oír un rebuzno que yo me acuerdo cuando muchacho que rebuznaba cada y cuando se me antojaba sin que nadie me fuese a la mano y con tanta gracia y propiedad que en rebuznando yo rebuznaban todos los asnos del pueblo y no por eso dejaba de ser hijo de mis padres que eran honradísimos y aunque por esta habilidad era envidiado de más de cuatro de los estirados de mi pueblo no se me daba dos ardites y por que se vea que digo verdad esperen y escuchen que esta ciencia es como la del nadar que una vez aprendida nunca se olvida y luego puesta la mano en las narices comenzó a rebuznar tan reciamente que todos los cercanos valles retumbaron pero uno de los que estaban junto a él creyendo que hacía burla de ellos alzó un varápalo que en la mano tenía y dióle tan golpe con él que sin ser poderoso a otra cosa dio con Sancho panza en el suelo don Quijote que vio tan mal parado a Sancho arremetió al que le había dado con la lanza sobre mano pero fueron todos los que se pusieron en medio que no fue posible vengarle antes viendo que llovía sobre él un nublado de piedras y que le amenazaban mil encaradas ballestas y no menos cantidad de arcabuses volvió las riendas a Rocinante y a todo lo que su galope pudo se salió de entre ellos encomendándose de todo corazón a Dios que de aquel peligro le librase temiendo a cada paso no le entrase alguna bala por las espaldas y le saliese al pecho y a cada punto recogía el aliento por ver si le faltaba pero los del escuadrón se contentaron con verle huir sin tirarle a Sancho le pusieron sobre su momento apenas vuelto en sí y le dejaron ir tras su amo no porque él tuviese sentido para regirle pero el rucio siguió las huellas de Rocinante sin el cual no se hallaba un punto alogando pues don Quijote buen trecho volvió la cabeza y vio que Sancho venía y atendióle viendo que ninguno le seguía los del escuadrón se estuvieron ahí hasta la noche y por no haber salido a la batalla sus contrarios se volvieron a su pueblo regocijados y alegres y si ellos supieran la costumbre antigua de los griegos levantarán en aquel lugar y sitio un trofeo capítulo 28 de cosas que dice Benengeli que las sabrá quien le leyere si las lee con atención cuando el valiente huye la superchería está descubierta y es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión esta verdad se verificó en Don Quijote en cual dando lugar a la furia del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón puso pies en polvorosa y sin acordarse de Sancho ni del peligro en que le dejaba se apartó tanto cuanto le pareció que bastaba para estar seguro seguíale Sancho atravesado en su jumento como quedó referido llegó en fin ya vuelto en su acuerdo y al llegar se dejó caer del rocío a los pies de Rocinante todo ansioso todo molido y todo apaleado apeose Don Quijote para catarle las feridas pero como le hallaste sano de los pies a la cabeza con asas cólera le dijo tan en hora mala supiste vos rebuznar Sancho y donde hallaste vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado a música de rebuznos que contrapunto se había de llevar sino de varapalos y da gracias a Dios Sancho que ya que vos santiguaron con un palo no os hicieron el persignún crucis con un alfange no estoy para responder respondió Sancho porque me parece que hablo por las espaldas subamos y apartémonos de aquí que yo pondré silencio en mis rebuznos pero no en dejar pero no en dejar de seguir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos como aleños o como sibera en poder de sus enemigos no huye el que se retira respondió Don Quijote porque has de saber Sancho que la valentía que no se funda sobre la vasta de la prudencia se llama temeridad y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo y así yo confieso que me he retirado pero no huido y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores y de esto están las historias llenas las cuales por no las cuales por no serte a ti de provecho ni a mi de gusto no te las refiero ahora en esto ya estaba caballo Sancho ayudando de Don Quijote el cual así mismo subió en Rocinante y poco a poco se fueron a emboscar en una alameda que hasta un cuarto de legua de ahí se parecía de cuando en cuando daba Sancho unos ayes profundísimos y unos gémidos gémidos dolorosos y preguntándole Don Quijote la causa de tan amargo sentimiento respondió que desde la punta del espinazo hasta la nuca del cerebro le dolía de manera que le sacaba de sentido la causa de ese dolor debe de ser sin duda dijo Don Quijote que que como era el palo con que te dieron largo y tendido te cogió todas las espaldas donde entran todas esas partes que te duele y si más te doliera más te doliera por Dios dijo Sancho que vuestra merced me ha sacado de una gran duda y que me le ha declarado por lindos términos cuerpo de mí tan encubierta estaba la causa de mi dolor que ha sido menester decirme que me duele todo lo aquello que alcanzó el palo si me dolieran los tobillos aún pudiera ser deseando hubiera adivinando el por qué me dolía pero dolerme lo que me doliero no es mucho adivinar a la fe señor nuestro amo el mal ajeno de pelo cuelga y a cada día voy descubriendo tierra de lo poco que puede esperar de la compañía que con vuestra merced tengo porque si esta vez me he dejado paliar otra y otra cientos volveremos a los manteamientos de marras y otras muchacherías que si ahora me han salido a las espaldas después me saldrán a los ojos harto mejor haría yo sino que soy un bárbaro y no haré nada que bueno sea en toda mi vida harto mejor haría yo vuelvo a decir envolverme a mi casa y a mi mujer y a mis hijos y sustentarla y criarlos con lo que Dios fue servido de darme y no andarme tras vuestra merced por caminos sin caminos y por sendas y carreras que no las tienen bebiendo mal y comiendo peor pues tomadme el dormir contad hermano escudero siete pies de tierra y si quisiere des más tomad otros tantos que en vuestra mano está escudillar y tendeos a todo vuestro buen talante que quemado vea yo y echo polvos al primero que dio puntada en la andante caballería o al menos al primero que quiso ser escudero de tales tontos como debieron ser todos los caballeros andantes pasados de los presentes no digo nada que por ser vuestra merced uno de ellos los tengo respeto y porque sé que sabe vuestra merced un punto más que el diablo en cuanto habla y en cuanto piensa haría yo una buena apuesta con vos Sancho dijo don Quijote que ahora vais hablando sin que nadie os vaya a la mano que no os duele nada en todo vuestro cuerpo hablad hijo mío todo aquello que os viniere al pensamiento y a la boca que atrueco de que a vos no os duela nada tendré yo por gusto el enfado que me das vuestra impertinencia y si tanto deseáis volveros a vuestra casa con vuestras mujeres y hijos no permita Dios que yo os lo impida dinero tenéis míos mirad cuanto ha que esta tercera vez salimos de nuestro pueblo y mirad lo que podéis y debéis ganar cada vez y pagaos de vuestra mano cuando yo servía respondió Sancho a Tomé Carrasco el padre del bachiller Sansón Carrasco que vuestra merced bien conoce dos ducados ganaba cada mes amén de la comida con vuestra merced no se lo puedo ganar puesto que sé que tiene más trabajo el escudero del caballero andante que el que sirve a un labrador que en resolución los que servimos a los labradores por mucho que trabajemos de día por mal que suceda a la noche cenamos olla y dormimos en cama en lo cual no he dormido después que a que sirvo a vuestra merced si no ha sido el tiempo breve que estuvimos en casa de Don Diego de Miranda y la gira que anduve con la espuma que saqué de las ollas de Camacho y lo que comí y bebí y dormí en casa de Basilio todo el otro tiempo he dormido en la dura tierra el cielo abierto sujeto a lo que dicen las inclemencias del cielo sujetándome con rajas de queso y mendrugos de pan y bebiendo aguas ya de arroyos ya de fuentes de las que encontramos por estos andurriales donde andamos confieso dijo Don Quijote que todo lo que dice Sancho sea verdad cuanto parece que os debo dar más de lo que os daba tome carrasco a mi parecer dijo Sancho con dos reales más que vuestra merced añadiese cada mes me tendría por bien pagado esto es cuanto al salario de mi trabajo pero en cuanto a satisfacerme a la palabra y promesa que vuestra merced me tiene hecha de darme el gobierno de una insula sería justo que se me añadiesen otros seis reales que por todos serían treinta está muy bien replicó Don Quijote y conforme el salario que vos os habéis señalado veinticinco días a que salimos de nuestro pueblo con TAC Sancho rata por cantidad y mirá lo que os debo y pagaos como os tengo dicho de vuestra mano oh cuerpo de mí dijo Sancho que va vuestra merced muy errado en esta cuenta porque en lo que de la promesa de la insula se ha de contar desde el día que vuestra merced me la ha prometido hasta la presente hora en que estamos pues que tanto ha Sancho que os la prometí dijo Don Quijote si yo mal no me acuerdo respondió Sancho debe de haber más de veinte años tres días más o menos diose Don Quijote una gran palmada en la frente y comenzó a reír muy de gana y dijo pues no anduve yo en Sierra Morena ni en todo el discurso de nuestras salidas sino dos meses apenas y dices y dices Sancho que ha veinte años que te prometí la insula ahora dijo que quieres que se consuman en tus salarios el dinero que tienes miedo y si esto es así y tú gustas de ello desde aquí te lo doy y bueno provecho te haga que atrueco de verme sin tal escudero holgareme de quedarme pobre y sin blanca pero dime prevaricador las ordenanzas escuderiles del andante caballería donde has visto tú o leído que ningún escudero de caballero andante se haya puesto con su señor en tanto más cuanto me habéis de dar más mes porque os sirve entrate entrate malandrín follón y vestiglón que todo lo pareces entrate dijo por el mare magnum de sus historias y si hallares que algún escudero haya dicho sin pensar lo que aquí has dicho quiero que me le claves en la frente y por añadidura me hallas cuatro mamonas selladas en su rostro vuelve las riendas o el cabestro al ruiz al rucio y vuélvete a tu casa porque un solo paso desde aquí no has de pasar más adelante conmigo o pan mal conocido o promesas mal colocadas o hombre que tiene más de bestia que de persona o cuando yo pensaba ponerte en estado y tal que a pesar de tu mujer te llamaran señoría te despides ahora te vas cuando yo venía con intención firme y valedera de hacerte señor de la mejor insula del mundo en fin como tú has dicho otras veces no en la miel etc asno eres y asno has de ser y en asno has de parar cuando te acaben el curso de la vida para mí tengo que antes llegará ella a su último término que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia miraba Sancho a don Quijote de enito enito en tanto que las tales vituperios le decía y compugióse de manera que le vinieron lágrimas a los ojos y con voz dolorida le enfermó le dijo señor mío yo confieso que para ser del todo asno no me falta más de la cola si vuestra merced quiere ponérmela yo la daré por bien puesta y le serviré como jumento todos los días que me quedan de vida vuestra merced me perdone y se duele de mi mocedad y advierta que se ponga y se si hablo mucho más procede de enfermedad que de falicia más quien yerra y se miende a Dios se encomienda maravilló maravillara más yo Sancho si no mezclará algún refrancio en tu colonia ahora bien yo te perdono con que te enmiendes y con que no te muestres de aquí adelante de tu amigo de tu interés sino que procures ensanchar el corazón y te alientes y anime fol 110 ve a esperar el cumplimiento de mis promesas que aunque se tarda no se imposibilita Sancho Panza respondió que si haría aunque sacase fuerza de flaqueza con esto se metieron en la alameda y Don Quijote se acomodó al pie de un olmo y Sancho al de una haya que estos tales árboles y otros sus semejantes siempre tienen pies y no manos Sancho pasó la noche penosamente porque el barapalo se hacía más sentir con el sereno Don Quijote la pasó en su continua memoria pero con todo eso dieron los ojos al sueño y al salir del alba siguieron su camino buscando las riberas del famoso Ebro donde le sucedió lo que se contara en el capítulo venidero capítulo 29 de la famosa aventura del barco encantado por sus pasos contados y por contar dos días después que salieron de la Alameda llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro y al verle fue de gran gusto a Don Quijote porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas la claridad de sus aguas el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales cuya alegre vista renovó en su memoria mil amorosos pensamientos especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de Montesinos que puesto que el mono de maeses Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira él se tenía más a las verdades que a las mentirosas bien al revés de Sancho que todas las tenía por la misma mentira yendo pues de esta manera se le ofreció a la vista un pequeño barco sin que estaba atado en la orilla a un tronco de un árbol que en la ribera estaba miró Don Quijote a todas partes y no vio persona alguna y luego sin más ni más se apeó de Rocinante y mandó a Sancho que lo mismo hiciese del rucio y que entre ambas bestias las atase muy bien juntas al tronco de un álamo o sauce que ahí estaba pregúntele Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamiento respondió Don Quijote has de saber Sancho que este barco que aquí está derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario me está llamando y convivando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesidad y principal persona que debe de estar puesta en alguna gran cuita por qué este es el estilo de los libros de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se encuentran y platican cuando algún caballero está puesto algún trabajo que no puede ser librado de él sino por la mano del otro caballero puesto que estén distintas el uno del otro dos dos o tres mil lenguas y aún más o la arrebatan en una nube o le deparan un barco donde se entre y en menos de un abrir y cerrar de ojos lo llevan o por los aires o por la mar donde quieran y donde es menester su ayuda así que oh Sancho este barco está puesto aquí para el mismo efecto y esto es verdad como es hora de día y antes que esto se pase ata juntos al rocío y rocinante y la mano de Dios que nos guía que no os dejaré de embarcarme si me lo pidiesen frailes descalzos pues así es respondió Sancho y vuestra merced quiere dar a cada paso en estos que no sé si los llame disparates no hay sino obedecer y bajar la cabeza atendiendo el refrán haz lo que tu amo te mande y siéntate con él a la mesa pero con todo esto con todo esto por lo que toca al descargo de mi conciencia quiero advertir a vuestra merced que a mí me parece que este tal barco no es de los encantados sino de algunos pescadores de este río porque en él se pescan los mejores sabogas del mundo esto decía mientras ataba a las bestias Sancho dejándolas a la protección y amparo de los encantadores con harto dolor de su ánimo Don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales que él que los llevaría a ellos por tan lógicos caminos y regiones tendría cuenta de sustentarlos no entiendo eso de lógicos dijo Sancho ni he oído tal vocablo en todos los días de mi vida lógicos respondió Don Quijote quiero decir apartados y no es de maravilla no que no lo entiendas que no estás tú obligado a saber latín como algunos que presumen que lo saben y lo ignoran ya están atados replicó Sancho Sancho ¿qué hemos de hacer ahora? ¿qué respondió Don Quijote? santiguarnos y levar ferro quiero decir embarcarnos y cortar la marra con que este barco está atado y dando un salto en él siguiéndole Sancho cortó el cordel y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera y cuando Sancho se vio obra de dos barras dentro del río comenzó a temblar teniendo su perdición pero ninguna cosa le dijo más pena que el oír rosnar al ruso y el ver que rucinante espugnaba por desatarse y dijo a su señor el ruso rebuznaba condolido de nuestra ausencia y rucinante procuraba ponerse en libertad para arrojarse tras nosotros oh carisísimos amigos que quedaos en paz y la locura que nos aparta de vosotros convertida en desengaño nos vuelva a vuestra presencia y en esto comenzó a llorar tan amargamente que don Quijote movimó y colérico le dijo de que temes cobarde criatura de que lloras corazón de mantequillas quien te persigue o quien te acosa ánimo de ratón casero o que te falta manesteros en la mitad de las entrañas de la abundancia por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rifeas sino sentado en una tabla como un archiduque por el sesgo curso de este agradable río de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado pero ya sabemos de haber salido y caminado por lo menos 700 u 800 leguas y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo yo te dijera las que hemos caminado aunque o yo sé poco o ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinocial que divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice preguntó Sancho cuánto habremos caminado mucho replicó don Quijote porque de 360 grados que contiene el globo del agua y de la tierra según el cómputo de Ptolomeo que fue el mayor cosmógrafo que se sabe la mitad habremos caminado llegando a la línea que he dicho por Dios dijo Sancho que vuestra merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona puto y gafo con la añadidura de meón o meo o no sé cómo ríose don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo y díjole sabrás Sancho que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las indias orientales una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinocial que te he dicho es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos sin que les quede ninguno ni en todo el bajel le hallarán si le pesan a oro y así puedes Sancho pasear una mano por un muslo y si topares cosa viva saldremos de esta duda y si no pasado habemos yo no creo nada de eso respondió Sancho pero con todo haré lo que vuestra merced me manda aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias pues yo veo con mis mismos ojos que no nos sabemos apartado de la ribera cinco varas ni hemos decantado de donde están las alemanhas dos varas porque allí están rocinante y el rusio en el propio lugar no los dejamos y tomada la mira como yo lo tomo ahora voto a tal que no nos movemos ni andamos al paso de una hormiga asancho la averiguación que te he dicho y no te cures de otra que tú no sabes qué cosas sean los coluros líneas paralelos zodiacos clíticas polos solsticios equinocios planetas signos puntos medidas de que se compone la esfera celeste y terrestre que si todas estas cosas supieras o parte de ellas vieras claramente que de paralelos hemos cortado de qué signos hemos visto qué de imágenes hemos dejado atrás y vamos dejando ahora y que tornote a decir que te tienes y pesques que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel liso y blanco tentose Sancho y llegando con la mano bonitamente y contiendo hacia la corva izquierda alzo la cabeza y miro a su amo y dijo o la experiencia falsa o no hemos llegado donde vuestra merced dice ni con muchas leguas pues qué preguntó don quijote has topado algo y aún algo respondió Sancho y sacudiéndose los dedos se lavó toda la mano en el río por el cual sosegadamente se deslizaba el barco por mitad de la corriente sin que le moviese alguna inteligencia secreta ni algún encantador escondido sino el mismo curso del agua blando entonces y suave en esto descubrieron unas grandes hazañas en que la mitad del río estaban y apenas la hubo visto don quijote cuando en voz alta dijo a Sancho ves allí oh amigo se descubre la ciudad castillo o fortaleza donde debe de estar algún caballero oprimido o alguna reina infanta o princesa malparada para cuyos socorro soy aquí traído que diablos de la ciudad fortaleza o castillo dice huesa merced señor dijo Sancho no echa de ver que aquellas son las señas que están en el río donde se muele el trigo acá ya Sancho dijo don quijote que aunque parecen las señas no son y ya te he dicho que todas las cosas trastuercas y mudas de ser naturales en cantos no quiero decir que las mudas de uno en otro de ser realmente sino que le parece como lo muestra la experiencia en la transformación de Dulceña único refugio de las esperanzas en esto el barco embarcó entrando en la mitad de la corriente del río comenzó a caminar no tan lentamente como hasta ahí los monineros de la seña que vieron venir aquel barco por el río y que se iban a invocar por el raude de la rueda salieron por presteza muchos de ellos con varas largas a detener y como salían y cubiertos de los rostros y los vestidos de polvo de la harina representaba una mala vista dado voces grandes hicieron demonio de hombre donde vais venéis desesperado que queréis ahogar que habíamos llegado donde he de mostrar a donde llega el valor de mi brazo y puesto el pie en el barco con grandes voces comentó a amezar a los molinos dicieron canalla malvada y peor aconsejada dejad en su libertad y libre albedrío a la persona que en vuestra fortaleza o prisión tenéis oprimida alta o baja de cualquier suerte o calidad que sea que yo soy don quijote de la mancha llamado el caballero de los leones por otro nombre a quien está reservada por orden de los altos cielos el dar fin feliz dice a esta aventura y diciendo esto echó mano a su espada y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros los cuales oyendo y no entendiendo aquellas andeses se pusieron con sus barras a detener el barco que ya iba entrando en el raudal y canal de las ruedas puso se sancho panza de rodillas pidiendo devotamente al cielo le librarse de tan manifiesto peligro como lo hizo por la industria y presteza de los molineros que oponiéndose con otros con sus palos al barco le detuvieron pero no de manera que dejasen de trastornar el barco y dar con don quijote y con sancho a través en el agua pero vino le bien don quijote que sabía nadar como ganso aunque el peso de las armas le llevó al fondo dos veces y si no fuera por los molineros que se arrojaron al agua y lo sacaron como en peso a entrambos ahí había sido Troya para los dos puestos pues en tierra más mojados que muertos de sed sancho puesto de rodillas las manos juntas y los ojos clavados al cielo pidió a dios con una larga y devota plegaria le librase de ahí adelante de los atrevidos deseos y acontecimientos de su señor llegaron en esto los pescadores dueños del barco a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas y viéndole roto acometieron a desnudar a Sancho y a pedir a don Quijote se lo pagase el cual con gran sosiego como si no hubiera pasado nada por él dijo a los molineros y pescadores que él pagaría el barco de buenísima gana con condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel su castillo estaban oprimidas que personas o que castillo dice respondió uno de los molineros hombre sin juicio quieres te llevar por ventura las que vienen a moler trigo a estas aceñas basta dijo entre sí don Quijote aquí será predicar en desierto querer reducir a esta canalla a que por ruegos haga virtud alguna y en esta aventura se deben de haber encontrado dos valientes encantadores y el uno estorba lo que el otro intenta el uno me deparó el barco y el otro dio conmigo al través Dios lo remedie que todo este mundo es máquinas y tazas contrarías unas de otras yo no puedo más y alzando la voz prosiguió diciendo y mirando a las señas amigos cualesquiera que seáis que en esa prisión quedéis encerrados perdonadme que por mi desgracia y por la vuestra yo no os puedo sacar la vuestra cuita para otro caballero debe de estar guardada y reservada esta aventura en diciendo esto se concertó con los pescadores y pagó por el barco cincuenta reales que los dio Sancho de muy mala gana diciendo a dos barcadas como estas daremos con todo el caudal al fondo los pescadores y molineros estaban admirados mirando a aquellas dos figuras tan fuera del uso al parecer de los otros hombres y no acababan de entender a dos se encaminaban las razones y preguntas que don quijote les decía y teniéndolos por locos les dejaron y se los recogieron a sus hazañas y los pescadores a sus ranchos volvieron a sus bestias y a ser bestias don quijote y Sancho y este fin tuvo la aventura del encantado barco capítulo 30 de lo que le vino a don quijote como una bella cazadora a sas melancólicos y de mal talante llegaron a sus animales caballero y escudero especialmente Sancho a quien llegaba al alma a llegar al caudal del dinero pareciéndole que todo lo que de él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de sus ojos finalmente sin hablarse palabra se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río don quijote sepultado en los pensamientos de sus amores y Sancho en los de su acrecentamiento que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerle porque maguer era tonto bien se le alcanzaba que las acciones de su amo todas y las más eran disparates y buscaba ocasión de que sin entrar en cuentas ni en despedimientos con su señor un día se desgarrase y se fuese a casa pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía sucedió pues que otro día al ponerse del sol y al salir de una selva tendió don quijote la vista por un verde prado y en lo último de él vio gente y llegándose cerca conoció que eran cazadores de altanería llegóse más y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o acanea blanquísima adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata venía la señora a sí misma vestida de verde tan bizarra y ricamente que la misma bizarría venía transformada en ella en la mano izquierda traía un azor señal que dio a entender a don quijote ser aquella alguna gran señora que debía hacerlo de todos aquellos cazadores como era la verdad y así dijo a sancho corre hijo sancho y di aquella señora del palafrén y del azor que yo el caballero de los leones besa las manos a su gran fermosura y que si su grandeza me da licencia se las iré a besar y a servirla en cuanto a mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare y mira sancho como hablas y ten en cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada hallado os lo habéis el encajador respondió sancho a mi con eso si no es con esta la primera vez que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida si no fue la que llevaste a la señora dulcinea replicó don quijote yo no sé que hayas llevado otra a lo menos en mi poder así es verdad respondió sancho pero al buen pagador no le duelen prendas y en casa llena presta seguiza la cena quiero decir que a mi no hay que decirme ni advertirme de nada que para todo tengo y de todo se me alcanza un poco yo lo creo sancho dijo don quijote ve en buena hora y dios te guíe partió sancho de carrera sacando de su paso al rusio y llegó donde la bella cazadora estaba y apeándose puesto ante ella de enojos le dijo hermosa señora aquel caballero que ahí se parece llamado el caballero de los leones es mi amo y yo soy su escudero y yo soy un escudero suyo a quien llama en su casa Sancho Panza está el caballero de los leones que no ha mucho que se llama el de la triste figura envía por mí a decir a vuestra grandeza sea servida de darle licencia para que con su propósito y viene plácito y viene plácito y con sentimiento él venga a poner en su hora su deseo que no es otro según dice y yo pienso que de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura que en dársela vuestra señoría hará cosa que redunda en su pro y él servirá señaladísima merced y contento por cierto buen escudero respondió la señora vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden levantados del suelo que escudero de tan gran caballero como es el de la triste figura de quien ya tenemos acá mucha noticia no es justo que esté de enojo levantados amigo y decir a vuestro señor que venga mucho enhorabuena a servirse de mí y del duque mi marido en una casa de placer que aquí tenemos levantóse Sancho admirado así de la hermosura de la buena señora como de su mucha crianza y cortesía y más de lo que le había dicho que tenía noticia de su señor el caballero de la triste figura y que si no le había llamado el de los leones debía de ser por habersele puesto tan nuevamente preguntóle la duquesa cuyo título aún no se sabe decidme hermano escudero este vuestro señor no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha que tiene por señora de su alma a una tal dulcinea del toboso el mismo el mismo es señora respondió Sancho y aquel escudero suyo que anda o debe de andar en la historia a quien llaman Sancho Panza soy yo si no es que me trocaron en la cuna quiero decir que me trocaron en la estampa de todo eso me vuelvo yo mucho dijo la duquesa y hermano Panza y decida vuestro señor que el sea bien llegado y el bienvenido a mis estados y que ninguna cosa me pudiera venir más contento que me diera Sancho con esta tan agradable respuesta con grandísimo gusto volvió a su amo a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho levantando con sus rústicos términos a los cielos su mucha fermosura su gran don aire y cortesía don Quijote se gallardió en la silla pusose bien a los estribos acomodándose la vísera arrematió arrocinante y con gentil de nuevo fue a desear las manos a la duquesa la cual haciendo llamar el duque su marido le contó en todo que don Quijote llegaba toda la embajada suya y los dos por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de don Quijote con grandísimo gusto y con deseo de conocerle le atendía con propuesta de seguir el humor y conceder con él cuando les dijesen tratándole como a caballero andante los días que con ellos detuviesen con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballería que ellos habían leído y aún les eran muy aficionados en esto llegó don Quijote alzada a la visera y dando muestras de apearse acudió a Sancho a tenerle el estribo pero fue tan desgraciado que al apearse el rucio se le hació un pie en una soga de la albarda de tal modo que no fue posible desenredarle antes quedó colgado de él con la boca y los pechos en el suelo don Quijote que no tenía en costumbre apearse sin que le tuviesen el estribo pensando que a Sancho había llegado a tenérsele descargó de golpe el cuerpo y llevóse tras sí la silla de rocinante que debía estar tan mal cinchado y la silla y él se vinieron al suelo no sin vergüenza suya y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desgraciado al desgraciado Sancho que aún todavía tenía el pie en la corma el duque mandó a sus cazadores que acudiesen al caballero y al escudero los cuales levantaron a don Quijote maltrecho de la caída y él rinqueando y como pudo fue a hincar de rodillas ante los dos señores pero el duque no lo consintió en ninguna manera antes apeándose de su caballo fue a abrazar a don Quijote diciéndolo a mí me pesa señor caballero a triste figura que la primera que vuestra merced ha hecho en mi tierra haya sido tan mala como se ha visto pero descuidos de escudero suelen ser causa de otros peores sucesos el que yo he tenido en veros valeroso príncipe respondió don Quijote es imposible ser malo aunque mi caída no parará hasta el profundo de los abismos pues de ahí me levantará y me sacará en gloria de haberse visto mi escudero que Dios maldiga mejor desata la lengua para decir las malicias que ata y cincha una silla para que éste se firme pero como quiera que yo me haya caído o levantado de pie o a caballo siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la duquesa digna consorte vuestra y digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía pasito mi señor don Quijote de la mancha dijo el duque a donde quiera que esté mi señora dulcinea del toboso no es razón que se alaben otras hermosuras ya estaba esta sazón libre sanso panza de lazo y hallándose de allí cerca antes que su amo respondiese dijo no se puede negar sino afirmar que es muy hermosa mi señora dulcinea del toboso pero donde menos se piensa se levanta la liebre que yo he oído decir que esto que llama naturaleza es como un alcayer que nace vasos de barro y que hace un vaso hermoso también puede hacer dos y tres y ciento dígolo porque mi señora la duquesa a fe que no va en saga a mi ama la señora dulcinea del toboso volvieso don Quijote a la duquesa y dijo vuestra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo escudero más hablador ni más gracioso del que yo tenga y él me sacará verdadero si algunos días quisiere vuestra gran censitud servirse de mí a lo que respondió la duquesa de que sancho el bueno sea gracioso lo estimo yo en mucho porque es señal que es discreto que las gracias y los donaires señor don Quijote como vuestra merced bien sabe no asientan sobre ingenios torpes y pues el buen sancho es gracioso y donairoso desde aquí le confirma por discreto y hablador añadió don Quijote tanto que mejor dijo el duque porque muchas gracias no se pueden decir con pocas palabras y porque no se nos vaya el tiempo en ellas venga el gran caballero de la triste figura de leones ha de decir vuestra alteza dijo sancho que ya no hay triste figura ni figura sea el de los leones prosiguió el duque digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está cerca donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe juntamente y al que yo y la duquesa solemos hacer todos los caballeros andantes que a él llega ya en esto sancho había aderezado y cinchado bien la silla arrocinante y subiendo el don Quijote y el duque en un hermoso caballo pusieron a la duquesa en medio y encaminaron al castillo mandó la duquesa a Sancho que fuese junto a ella porque gustaba infinito de oír sus discreciones no se hizo de rogar Sancho y entre y entre Gióce entre los tres y hizo cuatro en la conversación con gran gusto de la duquesa y del duque que tuvieron en gran ventura escoger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado